Así que quédense con nosotros, esto es Enamorándonos Posiciones Posiciones compañeros Oski, ¿cómo están? Pues algunos bien y algunos se me quedaron muy pensativos ¿Quieren portal? Sí Y este portal es para... Chamile Una liba de cadera en la estadera Dos libas de cadera en la estadera Dos libas de cadera en la estadera Tú la tienes toda, por eso te ves buena Digo, corazón, que tú te ves bien buena Digo, mi amor, que tú te ves bien buena Bien, bien buena, tú te ves bien buena Bien, bien buena, tú te ves bien buena Parece una botella de Coca-Cola Todos nos son... Ahí está Yamilet con su sensual baile en este portal Y quien viene por ti es Federico ¡Bien! ¡Bienvenido, Federico! ¡Bienvenido, Federico! Oye, tengo así como un problemita con esta pregunta Pero a ver, a ver cómo te va ¿Cuándo fue tu última relación abierta? ¿Abierta? Sí Pero primero púntale si las ha tenido Bueno, ¿alguna vez las has tenido? Ay, seguro sí Es que yo tuve por ahí una relación abierta Y no me pareció nada Mira, yo solo tuve una relación de cuatro años Luego de eso terminé en el 2012 Y me costó mucho tener relaciones también abiertas Así que ya hace cinco, seis años va a ser que estoy soltero Está soltero sin ninguna novia, nada, nada Ni hijos ni nada, no tienes nada, solterito Solterísimo, dice Solterísimo Y ahora, ¿ustedes qué con esa playera? Chilero, Giovanni, Oscarín Es el nuevo estreno El nuevo modelo de la reunión secreta de los miércoles Pero ahora los miércoles, hoy es jueves Es que ayer la dimos, ayer la dimos en la reunión Es que ahora es de los jueves Sí, ahora es de los jueves Ok, chilero, pregunta ¿Qué onda, compadre? Para comenzar, miro como que eres extranjero Y que eres de otro país Argentino Argentino, soy argentino Argentino Para, flaco A mí me gustan mucho los extranjeros Sí, mucho, mucho, mucho A ella le encanta el argentino ¿Vos irías con ella así a hacerle un asado románticamente? Y después la chamuyá, le das una vueltita Le das un besito en la boca Así bien saproporoso El besito en la boca, si ella no quiere, ¿no? La vamos a respetar Bien Primero te quiero decir que te sale muy bien el argentino Ah, muchas gracias Muy bien Es que deseo una argentina Sí Chavillet, te conviene Muy bien su respuesta, ¿eh? Del respeto Sí, muy bien Pamela Eso me gusta Oye, yo quiero preguntarte ¿Tú qué prefieres? ¿Las niñas buenas o las malas? Pero recuerda que las malas visitan el cielo cada que quieren, ¿eh? A mí me gustan... A mí me gustan las niñas malas ¡Chavo! Compadrito Yamilet es la fantasía de muchos por aquí Entonces a mí me gustaría que me la describieras para ver si también se convierte en la mía ¡Ah, no es cierto! ¡Chavo! Pero sí que la puedes describir, por favor ¡Era broma, era broma! Que la describiera para saber cómo es Yamilet ¡Estás besita, chavo! Por eso dije que era broma ¿La puedes describir para mí, por favor? A mí me gusta de Yamilet Además de que físicamente es muy bonita Me gusta porque siento que es súper libre Y me gustan las mujeres libres Me gustan las relaciones en base a la confianza ¿Pero físicamente cómo es? ¿Quieres saber cómo es? Es la mejor aquí Por eso vino A ver, Rosa Oye, Rosa ¿Por qué traes un pastel? Ay, es que hoy es cumpleaños de Carlos Quirarte Lo voy a estar Oye, ya es jueves ¿Tú crees que venga hoy en su cumpleaños? Porque ya es jueves y quedó de venir desde el lunes Pues es que espero darle el mejor regalo que es el amor Y sí, aquí lo voy a estar Carlos Quirarte desesperando, Rosa Con todo y pastel para festejarte Pregunta, Rosa Ok Ya ves que Yamilet está bien, bien buena Y se ve súper bien ¿Qué harías? ¿Qué reacción tendrías si en la calle le gritaran Mi amor, bizcocho, cosita? Siempre, siempre me pasa Siempre Sencillita, Yamilet Sencitable Yo también me gritaría Me gritaría Modesta, modesta Quiero decir que Soy muy seguro de mí Entonces no me molestaría que le digan cosas lindas Sí, le dejaría muy en claro a todos Los morros que creen que Por decirle cosas a una mujer en la calle Van a levantársela Siempre y cuando sean cosas lindas Y sutiles Sí Si no, no Entonces Depende de lo que le digan Depende de mi reacción Pues mira Él seguro y Yamilet También tiene mucha seguridad Karen Yami Karen Yami se lleva súper bien con Oscarín Así de que bailar En la boda de Bruno Y todo ¿Tendrías algún problema Con la amistad que tiene con Oscarín? Lo sé Pero te repito de vuelta Que soy muy seguro De mí mismo Y no tendría celos Entonces no le prohibirías la amistad con Oscarín Puedo ponerme una nariz de payaso Y hacerla rir mucho Yo soy un payaso No, yo soy un payaso A ver, vamos a ver Qué dicen los especialistas Nuestro médico sexólogo Juan Carlos Acosta Me encanta la actitud de Yamilet Una mujer demasiado segura No debemos de caer como el altivez Yamilet Creo que sin decir tú absolutamente nada Llamas la atención Y provocas muchas cosas Algo cierto es que esto del amor propio Y la seguridad Son armas y herramientas muy poderosas Para ustedes como mujeres Para conseguirse lo que merecen Desgraciadamente a veces mujeres Tan lindas por fuera A veces tienen a su lado hombres Que no son nada de lo que pueden necesitar ¡Papá! 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 Mi querida Yamilet Te quiero decir el día de hoy Que esta parte de llamar Y que dejas en el tintero Si querer tener relaciones abiertas Te quiero decir dos cosas muy importantes Una, tendrías que aprender a controlar tus celos Tu parte de posesión Y en realidad Aprender a cerrar el ciclo Porque todavía sigues atrayendo Esa situación que sientes que te traicionaron Así es que aguas con ello ¡Óscar! Bueno Yamilet es como un museo Es de esos de ver pero no tocar A ella le encanta que la vean Que todo se Se les caiga la baba por ella Pero ella no No da a probar nada Y yo creo que este flechado Se va a convertir en uno de sus perritos falderos Oye Oscar ¿Y tú cómo sabes tanto eh? Porque yo la veo como en los cortes Por eso de que dice que no les da a probar ¿Por qué sabes? Porque yo la veo en los cortes Como se ponen a bailar Todos están muriendo ahí de las ganas Y en cuanto se les acercan Muchachos tranquilícense Pues ya con este bailecito de Yamilet Creo que Federico también la quiere ver Así que levantemos este portal Este es el momento En que los amorosos Se encuentran ¿Qué pasó, Yamilet? Pues Es que es extranjero, Carmen ¿Y qué tiene que ver? Y a mí me gustan mucho los extranjeros Entonces obviamente tenemos una cita ¡Ok! Muy bien, pues tenemos una cita, señores ¡Cita! A todos nos da mucho gusto Que este flechado Venga con la actitud De querer respetar Las decisiones de Yamilet En la primera cita, señores Nuestro hashtag del día de hoy En la primera cita Yo no Yo no ¿Qué no harían en la primera cita? Por lo menos él Está pensando en respetar La decisión de Yamilet Así que muy bien ¡Vámonos a una cita! Muchachón, tu chamarra Porque te va a dar frío Yo tengo frío ¿Oye hace frío? Otro que tiene frío Adrián No está haciendo frío, Adrián Ya me estoy haciendo viejito Y bueno Antes de presentarles La siguiente cita Seguramente a ti No te gusta Que te anden haciendo piropos En la calle Bueno ¿Quieres tener una cita Con alguno de los amorosos Que tenemos aquí Solterísimos? Pues entonces No esperes más Corre a nuestra página oficial De Enamorándonos Y ahí te diremos ¿Cómo puedes tener esa cita? ¿Qué tanto has deseado Y soñado? Y Michelle Ha soñado Con encontrar El amor De su vida No sé si alguien La va a convencer De casarse Pero se da la oportunidad Ahora con un guapayazo Con Alfa Vamos a verlo Alfa es atrevido Sexy pero tierno Entonces tiene una combinación Que me gusta mucho La verdad me la pasé increíble Tiene una vibra muy buena Pero es muy terca Pero eso es lo que me atrapó No quiero hablar De sus relaciones pasadas Porque siento feo Y tampoco de sus shows Porque me dan Coraje y enojo Me atreví Me atreví a darle Un besito Acá nadie A mí nadie me roba nada Entonces yo lo mordí Tremenda Es tremenda Eso me encanta La verdad me la pasé increíble Le dije que si bailábamos El mango relajado juntos Y yo le bailé La papaya relajada Me voy enamorado De una chaparrita muy intensa La verdad sí me encanta Me voy fascinado con ella Yo defino esta cita Como medio cachonda Alfa emocionado Por la chaparrita A ver bailando el mango Bien rico ¿no? Sí ¿Sí Michelle? Sí Bueno antes que nada Le traje unos artículos a Oski Para que vea que no los saco De la caja de cereal Hay libros Así que te invito A lejos de estar de pedinche A leer A investigar Y pues aquí te los traigo Para que los cheques Y también ya les dejé mis títulos Y mis diplomados a producción Para que también los puedan checar Porque yo si digo algo Es porque lo leo Y tengo como sustentarlo Y bueno Pues yo creo que es un tema Más delicado que eso Michelle Porque si al rato sabemos Que tus títulos Y todos tus artículos Son falsos Los puedes checar ahorita Te vas a meter en un problema Más grave De tu teatrita Bueno te invito A que los cheques Porque traen sello Te los traje para que los veas Los cheques Y te calles la boca Yo me pregunto ¿Qué habrás dado a cambio Para conseguir títulos? Oscar Tal vez No lo sé Oscar Que a ti te hayan educado Para creer que se da algo a cambio A cambio de un título Es mi problema Yo si estudié Mis profesores Que me están viendo Saben Tú tienes una capacidad De manipular a la gente Muy buena Y estás acostumbrada A que como te juntas Con hombres inmaduros Que a cambio de cosas Que tú les das Caen en todas tus mentiras A ver Oscar Aquí te lo traigo Aquí tenemos oficialmente El título De Michelle Lo vamos a mostrar Para que vean Que está Que es oficial Otorga a Daniela Michelle Díaz Barrios Es el título De licenciado En negocios Internacionales Está el sello El rector De la universidad Donde estudió Ahí está la firma Del rector Tengo otro En medicina estética Regenerativa A nivel colombiano Y cubano Tenemos aquí un diploma En certificación internacional En medicina estética Tenemos uno más Que es un posgrado De medicina estética También Y tenemos También tengo una cédula Ante la Cámara Nacional Según sus fianzas Todo esto lo tiene producción Para que lo cheques Y puedas certificar La veracidad De esos documentos La inteligencia Y el porte se nota Así que ya Relájate 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 Son oficiales Sí claro Son oficiales Si a él lo educaron Para creer que se da algo A cambio de esto Está muy mal Las mujeres En México Estudiamos Estudiamos Y podemos salir adelante Es con nuestro Interés Con nuestro Interés No, no, no A ver Aquí el problema No es con todas las mujeres Es contigo Por lo que hemos visto Que has hecho Con todos los hombres Así como te estoy traiendo Las pruebas Tráelas tú ¿Pruedas de qué? Para estar ahí Tienes que estudiar O sea Si hemos visto ¿Quieres saber pruebas? Hay que preguntarle A todos los hombres Con los que ha salido Como Jeremy Como Carlos ¿Cuántas veces Los engañaste? Estos son el tipo De pruebas Tú también engañaste Alexi en Veracruz Te fuiste con una chava Y te besaste Y yo te vi ¿De qué? ¿De qué hablas? ¿Cuál chava? A ver Si tú estabas en el show Bueno, ya A ver, se me quema Ese es tu problema Todo el tema Ese es tu problema Mira, más bien hay que hablar De lo que hiciste tú Después del show Oscar, Oscar Ya vamos a dejar Este asunto aquí Aquí están las pruebas Que tú pusiste En tela de juicio El día de ayer Y aquí están También le traje Son oficiales Pero bueno, Carmen Carmen, Carmen ¿Quieres decir algo? Le traje Le traje un obsequio A mi chaparrita A ver, producción Por favor Le traje un obsequio A ver, podemos levantar Esa cortina Yo sé que te gusta ¿Te gusta el kit? ¡No! Está de tu tamaño Pero Entonces tenemos Otra cita ¡Sí, otra! Otra, otra Sí, sí, cita Otra, otra Sí, sí, cita ¡Eh! ¡Cita! Pues vámonos a disfrutar De esos títulos Y de ese muñeco Y de una cita más Vámonos Felicidades, Michelle Por ese título Y todos los diplomados Que tienes Vamos ahora Al sillón de la expulsión Porque ya lo había dicho Al principio del programa Varios amorosos Tendrán que abandonar Su lugar Y cederlo a alguien Que sí quiera Recibir portales Y encontrar el amor Así es, algunos tendrán que irse a su casa Otros quizás se vayan a la tribuna Pero muchos van a desocupar ese lugar en el panel Así que vámonos mi querida Paula Serás la primera Serás la primera Paula Azul Azul Muy bien Animales en los que se transportaban los reyes magos Renos No ¿Eh? No, no, los reyes magos Camellos ¿Qué más? Camellos No Eran tres O sea, sí, pero no Eran tres Caballos Caballos Y Elefantes Exacto Ahí está Significado de las siglas ONU Organización de las Naciones Unidas Muy bien Programa conducido por el Capi Pérez Transmitido los domingos La Rochelera, algo así ¿Cómo no has visto ese programa? No te lo puedes perder nunca Ay, ay, ay Yo sí lo he visto Y ha salido ahí varias veces, ¿eh, Dimitri? Además Además Tú y muchos de nosotros La bandolera, la Rochelera No, Dimitri, por Dios La Es de los programas más divertidos que tenemos, caray Yo no veo, yo sé quién es el Capi Vino con nosotros aquí Claro ¿Y cómo se llama su programa? La Amorosos con la Icute Amorosos no pueden ayudar ¿O ustedes quedan fuera? La Dimitri Bandolera, caprichosera No, no como bandolera No, explote De hecho, empieza el programa No lo sé Después del especial de enamorándonos No, no, no El programa es genial Yo soy fanático Pero a mí se me van a los nombres No, muy fanático Porque no te sabes el nombre, Dimitri Piensa La Re Solera No Mira, te voy a dar una ligera pista El sol quema Pero eso quema más Creo que lo vas a confundir Creo que sí La Re Solana Exactamente, Dimitri Muy bien Dimitri Número que le corresponde A la línea amarilla De la ciudad de México Ay, no Anelisa Pues bueno, tranquilos señores Todavía tenemos a dos más Dos sillones más Para abrir un juego enamorándonos Y que ustedes voten Quién se tendrá que ir el día de hoy Pero es un hecho Que alguno de nuestros amorosos Tendrá que abandonar el programa Así es, mi querida Anelisa Será la primera nominada Todavía me dice Hola Mi sucia heredia ¿Qué nos tienes? Carmen, te cuento que Oscarín Se la quiere aplicar a Giovanni Más bien se la aplicó Y le dijo en una historia Que hizo en sus redes Que iba a fantasear Con su flechada En venganza A que Giovanni Fantaseó con Yamilet Mira esto Yo creo que voy a tener una fantasía Con alguien, ¿eh? Pues más adelante Vamos a tener la cita de Giovanni A ver qué pasó, Oscarín Te andas metiendo en líos de amigos Del Club de los Miercoles Yo no sé qué va a suceder con ustedes Solo es una fantasía No pasa nada Una fantasía No pasa nada Bueno Vamos de regreso en vivo Aquí en Enamorándonos Jorge ya me echó una cara Porque el otro día Lo vacilamos con que se iba a ir en el sillón Pero ahora sí es en serio No es juego, Jorge Así es Así que pon atención, por favor Mucha atención País al que pertenecen Escocia e Inglaterra País al que pertenece Escocia e Inglaterra Reino Unido Así es Venga, Popocitos Superhéroe del que es enemigo El Acertijo Es muy fácil Parte de la Liga de la Justicia Ay, no me lo sé No creo Batman ¿Quién? Batman, Batman Batman, muy bien Órgano ¿En qué se encuentra el iris y la retina? El ojito Muy bien El derby de Kentucky Es una famosa carrera estadounidense de De autos No De caballos Así es Karina Resultado De cuatrocientos cincuenta y seis Más doscientos cuatro Son Sepecientos No No Cuatrocientos cincuenta y seis Seiscientos 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 cincuenta y seis Cuatrocientos cincuenta y seis Más cuál Cuatrocientos cincuenta y seis Más doscientos cuatro Seiscientos cincuenta y seis Más doscientos cuatro Seiscientos cincuenta y seis Es que estoy súper nerviosa Seiscientos cincuenta y seis Piénsale un poquito Súmale 456 más 204 654 663 ¿Te presto mis dedos? No, es que está súper fácil, pero ya me bloqueé No te bloquees, piensa 456 Más 204 Son 600 761 No Ay, no, es que ya no lo Piensa, no te bloquees, no te bloquees Trata de hacer la suma 456 Más 204 656 57, 58, 59, 60 ¿Cuántos? ¿Qué? 660 Así es, muy bien Princesa de Piste, que tiene el cabello muy largo Y es la protagonista de Enredado Se llama Valiente Valiente Siéntate, chileo Valiente Muy bien No, ven acá No, ¿cuál? No es cierto No, no es valiente Siéntate ¿Es valiente? ¿Cuatro años? No Es enredada Ajá Rapunzel Exactamente El tema Échame la culpa Es interpretado por Luis Fonsi Y Rocío La segunda nominada de este sillón de la expulsión Así es, señores Todavía nos falta un nominado más Así que esperen ese juego enamorándonos Para que ustedes decidan quién se irá del programa el día de hoy Así es ¿Quieren portal, mis amores, para que se relajen? ¿Sí? Están más nerviosos que nada los pobres Vámonos a un portal Y este portal es para Frank Y tu flechada Es Antes, antes de la flechada Espérenme, espérenme Sé que varias y varios quieren conocer un poquito más de ti, Frank Así que vamos a ver este momento íntimo Mi familia Yo perdí a mi padre cuando tenía 10 años en un accidente automovilístico Desafortunadamente me quedé solo con mi hermano de 4 años Yo tenía 10 Entonces tuve que hacerme cargo de mi hermano Y yo tenía que trabajar y estudiar al mismo tiempo Para poder solventarlo y solventarme a mí mismo Yo creo que un hijo no merece No merece que sus padres se despeguen de ellos Este es un buen consejo, Frank Que no nos separemos los padres de los hijos Y sé que muchos como tú Hemos trabajado y estudiado al mismo tiempo Pero eso es lo que nos hace hombres y mujeres de trabajo Así que Frank, adelante por favor Y a recibir el amor con mucho cariño Y aquí está tu flechada Ciorela Bienvenida Ciorela Hola corazón, ¿cómo estás? Hola, muy bien, ¿y tú? Muy bien, gracias ¿Cómo te llamas? Fiorela Excelente Fiorela Primeramente que nada, muchas gracias por estar aquí por tu tiempo Mira, te cuento así rapidísimo Mis relaciones han sido siempre con personas mayores que yo Porque me gusta la madurez de ser una mujer ¿Tú qué harías para demostrarte que eres una mujer madura Y que puedes estar conmigo? Yo la verdad me considero una mujer madura Creo que, no sé Mi comportamiento ya es bastante maduro Harían, no sé, salidas y cosas de adultos Y cosas para divertirnos, ¿no? Ok, Mitchell Fiorela Si en alguna ocasión se enamoran, se casan ¿Dónde te gustaría que fuera la boda? ¿En Argentina o en México? En México En México En México En Tulum En Tulum En la Riviera Maya En Tulum Ya un rato, Frank En una playa Sí Corazón, dime ¿Qué viste en mí que no viste en otro amoroso que está por aquí también? ¿Cómo? ¿Qué viste en mí que no tenga otro amoroso que te pueda ofrecer? Tus músculos, claramente Así de clara ¿Sabes qué? Me gusta mucho entrenar Y justamente estoy buscando personal trainer Bueno ¿Cómo le harías para no ponerte celosa con tantas seguidoras coquetas que tiene Frank? Eh, yo La verdad es que por suerte no soy muy celosa Pero sí, si hay un exceso, sí, ahí me pondría un poquito celosa Pero no, yo creo que hablando todo se soluciona Hablando se entiende la gente Lupita ¿A qué te dedicas? Ey, Fiorella Sí Fiorella, se llama Fiorella, Lupita Fiorella, ¿a qué te dedicas y de dónde vienes? Yo soy bailarina y soy argentina, estoy viviendo acá hace un tiempo ya Ay, qué bien Muy bien Popotitos Fíorella, fíorella Sí Oye, fíjate que Frank está pasando por un momento muy difícil, ¿verdad Frank? Bastante Diles cuál es ¿Por qué? Económico Sí, mira sus pantalones, bien rotos, pobrecito ¿Tú qué vas a...? ¿Tú le comprarías unos pantalones? Yo le compro todo, sí Yo le compro todo A ver, ¿qué opinan los especialistas de esto? Juan Carlos Acosta Pues realmente muy buena actitud en Fiorella Algo cierto es que Frank está buscando llenar como ciertos vacíos emocionales que tiene por allí Que en algunas ocasiones podemos confundirnos y buscar como esto en una relación de pareja Y lo hablo por esto de las mujeres maduras que él busca Creo que la madurez, Fiorella, bueno, tú la puedes mostrar en actitudes No tienes que venir a conquistar y hacer unas proezas enormes para poder ganarte el corazón de él Como a veces se plantea aquí Creo que simplemente tienes que ser tú Si se hace como el click entre los dos al convivir, al conocerse y al hablar de ustedes Bueno, pues qué bien Y si no, pues ya vendrán otras oportunidades Muy bien Padme evidente Frank, te quiero decir que algo que me encanta dentro de esta actitud Es que ya estás superándolo y requieres cambio Recuerda que si seguimos haciendo lo mismo, los resultados van a ser lo mismo Una recomendación muy importante Por favor, deja de preocuparte por las mujeres del pasado Y la otra, cuida por favor esos celos Oscar Yo me estoy iluminando aquí con los textos sagrados de Michelle Entonces te voy a dar un consejo que viene aquí en la Biblia de Michelle Nuestros temores son probablemente el mayor componente de riesgo en una relación Amigo, ábrete al amor, déjate llevar, no tengas miedo a sufrir Ábrete al amor ¿Quién anda por ahí? Es que se me hizo tarde, bebé Y se me olvidó mi celular y me regresé y había tráfico, ya sabes Pero es que, no Yo sí leo Léte ese regresos cuando ya lees Yo sí leo, leo más Michelle ¿Qué lees, bebesita? ¿Qué lees? Leo este que no entiendo, está en otro idioma Pero ahí le he hecho ganitas por un traductor de esta aplicación y le tomó la foto y me traduce porque Millenial A lo mejor Juan Carlos no entenderá de esto, pero... Entonces, ¿tienes alguna opinión para Frank? La verdad, la opinión que tengo a Frank es que es un... Oye, bebesita Ya te pusieron, mira nada más, la tesorita en Enamorándonos ¡No! O sea, tú como... Como Lady Gaga, no tesorita, bebé Ah, Lady Gaga Lady Gaga Eres Lady Gaga la mexicana Lady Gaga La verdad, esta es de Kim Kardashian, pero... Ay, cállense A ver, bebé Este, Frank, eres un gordito de chicharrón que me da muchísima ternura y como que siempre quiere platicarme y no sé si me estás tirando la onda o no, pero pues yo siempre te escucharé y así, no me hagas esas caras que en la comida estabas ahí de, ay, no te preocupes y no sé qué Pero si tú ni llegaste a la comida O sea, ¿cómo dices que te estaba tirando la onda si ni siquiera estabas? Llegaste tarde Otro día Otro día Eres una mentirosa, de verdad A ver, no Payasa Payasa Oye, Frank ¿Por qué dice que le estoy tirando la onda cuando llego tarde? A ver, no, 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 no A ver, yo dije, en la comida eres platicador, no hoy, otro día, pero ya me estás cayendo mal, o sea, me estabas cayendo bien A ver, estoy hablando bien de ti, niño, abre tus ojos Es que, es que en ningún momento te tiré en la onda Es que, es que pasa... Gracias, ya, Daniela Carmen Ya, mejor levantarse este portal Es que no, no, una cosita, una cosita antes Me gusta ser educado y siempre, hola, buenas tardes, buenos días a todo mundo Pero eso no quiere decir que le tire la onda a todos No, pero tampoco se vale que le digas payasa O sea, no, pero es que en ningún momento le he tirado la onda, siempre, hola, buenas tardes Y mis compañeras... Aquí le dieron que a Payasito es la Popotitos, ¿verdad, Popotitos? Ya te quieren ganar el título Mis compañeras saben que siempre saludo buenos días, buenas tardes, ¿cómo están? Jamás les ha faltado el respeto o sí Hay que ser educados siempre Pues vamos a levantar este portal Sí, ya, por favor Fiorella Este es el momento en que los amorosos se encuentran Tenemos cita ¿Cuántos años tienes? 27 ¿Crees que puedo ser una mujer suficientemente madura para mí? Obvio que sí Claro Entonces Creo que... No le gustó, no le gustó ¿Que no sabes? No Creo que no Entonces tenemos bateada, señores Bateado, no te sientas mal, mi querido Frank No tienen que ajustarle a fuerzas nuestras flechadas No, pero a mí se me hace que dijo que no por algo que tiene Susana Heredia A mí eso sí Entonces sí, preocúpate Es correcto, Carmen Yo creo que sí porque nos llegaron unas conversaciones de Frank Hablando con una chica que supuestamente es su novia Hablan de un teléfono perdido Creo que a ti se te perdió tu teléfono Y ahí ella le dice De nombre Magali Te amo muchísimo No he podido dejar de pensar en ti A lo que Frank le contesta Sí, mi amor Tranquila Mi cielo ¿Quién es ella? Magali, Magali No, nuestra Magali No, no, no Bueno Sí, porque Bruno ya se estaba poniendo de pie No, mi hermano ¿Entonces quién es Frank? No, no, no Algo está bastante raro ahí O sea, me escribe mucha gente Es cierto Soy entrenador personal Pero no, no, no Eso está bastante raro Pero a todas las chicas que entrenan Les hablas así de cariñoso No, 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 para nada Claro que no Y les puedo enseñar las conversaciones que tengo con la gente En ningún momento me refiero O sea, me dirijo así con ellas Yo lo respeto Porque entreno muchas, muchas esposas de amigos ¿Pero eres tú en esta conversación, sí o no? No No ¿Estás seguro? Sí, seguro Si te lo demostramos, Frank No sé La verdad No sé que tengan O sea, no sé que tengan en contra de mí No sé para qué quieran perjudicarme Pero digo La gente se dedica a eso, ¿no? Al final de cuentas O sea, tantas cosas que sacan Pero digo Si tienen algún fan de perjudicarme Digo, no sé cuál sea su problema Mi Susi Te pido que investigues a fondo Por favor, esto para saber Si es Frank el de esta conversación Por supuesto, Carmen Muy bien Pues bueno, entonces Mientras me llevo a Fiorella Que es una bateada más De este programa, señores Vamos Así es, Fiorella Y Frank sigue con nosotros buscando El amor Ahí está Tengan cuidado con lo que publican Cómo se expresan con otras personas Porque pueden salir cosas como estas Y aquí no puede estar alguien Que tenga pareja Porque entonces no están buscando el amor 6 con 23 minutos Estamos de regreso en vivo Aquí en Enamorándonos Vamos por el tercer sillón De la expulsión Así es Esperemos que nuestros amorosos Ya estén listos Mitchell Vamos a comenzar contigo Boxeador mexicano Del que actualmente se transmite Julio César Chávez Julio César Chávez Muy bien País del que es originario El perro chihuahueño México Muy bien Deporte regulado por la NBA En el 2018 En los horóscopos chinos Es el año del animal ¿De qué animal? ¿Del perro? Así es ¿Color del sable láser que usa? Star Wars En Star Wars Ajá Mace Windu ¿Azul? No Verde ¿Color del láser? ¿Sí? Sí Rojo ¿Cómo? No No, no ¿Rojo de qué sé? Ajá No, no No A ver ¿Color del láser? De hecho De hecho Es el único personaje Que tiene un color diferente A todos los demás Blanco No Sable láser Piensa ¿A naranjado? No 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 Piensa 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 Di colores Geo Dime que no has visto la saga de Star Wars Por Dios No toda No toda Bueno Pero has visto los colores de los hables Blanco Rojo Morado Morado Sí Ahí está Venga Cantante que amenizó el medio tiempo del Super Bowl 2018 Está muy fácil, mi querido Giovanni Justin, Justin Kimberly Así es Muy bien Venga, venga Chamo, te ayudamos ¿Cuántas garras tiene Wolverine en una mano? Tres Correcto Si nos ayudan con Chamo, por favor, chicos En el billete de 500 pesos De esos mexicanos aparecen Diego Rivera y... ¿Sor Juan Inés? No Este, es Vida Kahlo Así es Correcto, bomboncita Para obtener el color anaranjado, debes mezclar rojo ¿Sabías? Amarillo Sí Amarillo ¿Sabías la respuesta, Shada? Tres mujeres están nominadas Tres mujeres sentenciadas, señores Pues ya tenemos a nuestros tres sentenciados En este momento vamos a abrir un juego enamorándonos Para que ustedes decidan ¿Quién de ellas tendrá que abandonar el programa el día de hoy? Anelisa Rocío Y se une Shada A esta nominación Así es La pregunta exacta en Juega enamorándonos, señores Es a quién quieres salvar ¿Ok? La que tenga menos votos Evidentemente será la que se vaya del programa El día de hoy Así es, ahí se están apapachando unas a las otras Dándose ánimo Y mientras tanto, mientras ustedes votan Vamos a la cita de Lupita y Carlos en Sinaloense Sí, llegó un poco tarde Y pues ya estamos acá Y vamos a ver qué pasa con esta cita Ok, en la cita me sentí un poquito intimidado Él me dijo que era stripper Y por eso le puse el reto de bailar el Scooby-Doo Pero pues ya tantito Y ya andaba suri, suri Y se cansó No aguantó nada Yo ni sudé Y él ya estaba sacando la lengua Y le digo que sus clientas se van a dormir Si sigue así Cuando le bailé a Lupita Me cansé porque me cohibió Y aparte traía la ropa bien apretadita Y dije no me dejaba mover Sí, el Scooby-Doo está más viejo que él Y así aguantó Mañana prometo moverme un poquito más En esta cita me voy a casa Pues con ganas de seguir bailando Porque al muchacho se le cansó A medio baile el caballo ¿Qué tal que a Lupita no le aguantó el paso, Carlos? ¿Qué energía tiene esta mujer? ¡Lupis! Sí, es que este Y aparte, Carmen Pasaban las muchachonas Y me sentí que las volteaba a ver acá atrás ¿Por qué, el muchacho? Sí, o sea Me hizo sentir mal el día Ay, Lupita No, no ¿Entonces? Pues lo siento mucho, gracias Ok, muchas gracias Gracias Ok, muchas gracias Ya eres bate, 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 bateado Ya eres bate, 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 bateado ¡Eh! ¡Bateado! ¿Cuándo llegará el bueno de Lupita? Ya veremos Vamos, mi querido Carlitos Pronto, mi Lupis Pronto va a llegar el bueno Eso Con 35 minutos Ya estamos en nuestra segunda hora de programa ¿Quieren portal? Sí Sí ¿Quién gritó más fuerte? Yo Yo grité más fuerte que todos Pues tú tienes portal, Dimitri El venado El venado El venado Que eso no me fortifica El venado El venado Que no me doce en el esquina El venado El venado Y puro venadeo Con ese venado Con ese venado Recibimos a tu flechada Y aquí está por ti Dayana Hola Dayana Ok, bienvenida Dayana Hola Dimitri A ver Dayana Si un día yo tengo dolor de cabeza Y tú te quieres ir de antro ¿Qué haces? ¿Te vas de antro O te quedas conmigo? No, claro que me quedo contigo Apapachándote Cuidándote Muy bien, muy bien Otra pregunta, otra pregunta Dayana Si un día nos vamos de cita ¿Quién paga? Yo creo que hoy en día Entre los dos Porque igualdad de género, claro Bien Muy bien Dayana Bueno, eh Emilio Princesa Tú estarías dispuesta Bueno, nosotros hacemos locuras por amor ¿Tú cambiarías tu personalidad Para gustarle a él O eres segura de ti misma De lo que tú eres Para conquistarlo? Yo creo que siempre hay que estar seguro De sí mismo Entonces yo siento que cuando él me conozca Va Pues va a caer conmigo Muy segura Marluz Este, Dimitri Desde la primera cita Promete amor eterno Casa Es mano larga ¿Tú te dejarías Desde la primera cita? No Siempre hay que respetarse Pero siempre hay que Bueno, si hay una confianza Si hacemos un Primera cita No, yo no prometo amor eterno ¿Qué es eso? Yo por lo menos espero a la segunda Hay veces, no sé si tú creas En el amor a primera vista Por lo menos Yo sí Entonces Acá vamos a tener Dimitri tiene amor a primera vista Prisa Hola Hola Fíjate que Dimitri Es muy, muy amiguero El otro día en el camerino Me dijo Oye ¿Te puedes meter a bañar conmigo Para que me cantes un ratito? Lo que pasa ¿Qué? Tú tendrías algún problema Que le pide a tus amigas Que si le permite bañarse con ellas El audio del móvil Y yo dije Bueno, Brisa sabe cantar Claro que no Me dijiste Yo dije ¿Cómo? Me tallas la espalda ¿Cómo? No, no, no Eso dijiste Dimitri Claro, me acuerdo de eso Yo lo que quería Ella canta muy bonito Yo dije Oye, ¿por qué no me baño Y me cantan ahí bonito? Bueno, porque te grabe un CD Y lo pones cuando te bañes Y ya Me quería ir físicamente, Carmen Que le tallara la espalda Y que le cantara No, 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 ¿qué cosas? No, yo no me acuerdo de eso Oscarín No, no, no Bien quisiera ella Mira, yo tengo una pregunta Mira, ¿qué vas a hacer para alejar a todas estas mujeres que hablan mal y desprestigian a mi amigo Dimitri? Para que los dejen ser felices Bueno, yo creo que primeramente la confianza entre los dos Yo confiaría en él Tendría pláticas con él Saldríamos Obviamente lo conquistaría Y pues no dudaría de él Porque él estaría enamorado de mí Mi amigo no te va a defraudar Especialistas Juan Carlos Acosta Me gusta mucho que las mujeres fantasen con emociones en la relación de pareja Pero Dayana, creo que el amor a primera vista no existe Creo que puede existir una atracción a primera vista O un gusto a primera vista Pero creo que el amor se va construyendo con el paso del tiempo Dimitri se ha caracterizado por ser muy inmaduro en sus relaciones de pareja Se ha caracterizado por jugar con las personas Por dañarlas, por ilusionarlas Por mentirles Por engañarlas Y esto, yo solo lo dejo como sobre el tintero Para que tengas mucho cuidado en esta primera cita Creo que como mujer segura, como te ves Creo que es importante que dejes bien claros los acuerdos Que buscas en una relación Y te das cuenta A los cinco minutos, Dimitri Te va a demostrar si conviene o no para una relación de pareja Por supuesto que sí le conviene ¡Parte evidente! Muchas gracias por hacerlo Dimitri, el crecer, el madurar duele Y en estos momentos, la verdad es que yo Espero que algún día Quieras empezar a hacer eso Porque la verdad es, conforme te estás poniendo No veo nada en un futuro No veo nada, ni siquiera algo que pueda venir Y nada, me refiero incluso a lo económico Así es que no puedo decir nada positivo esta vez ¡Mierda, amor! Me acaban de lanzar un maleficio ahí No importa, la luz de mi integridad me protege Pero oye, Rosa Ya te estás comiendo el pastel que no era para Carlos Girarte Es de depresión, no llega pues O sea, vamos a terminar el programa sin pastel Y si llega corriendo, ¿qué vamos a hacer? Conseguimos otro Ya veremos si conseguimos otro Oscar Bebesita ¿Se están peleando ahí o qué? No, es que Oski me da un libro Y ya le dije que este ya lo leí como mil veces Oye, yo te iba a decir Venadito, tú eres una persona muy buena Pero creo que tienes un problema Que en verdad necesitas checarlo con Juan Carlos Acosta Porque la verdad eres una persona ninfómana Tienes un problema Que en verdad no te puedes controlar No puedes estar con alguien nada más O sea, estás buscando que te llenen No sé que te llenan O sea, la verdad está mal Creo que si mi mamá dice que tienes ese problema Gordis, vas a engordar ¿Cómo deja eso? Y ya Quiero que la bebesita quiere pastel Por eso no quiere que comas tu rosa Bueno, ahí está el consejo, bebesita Ya yo me curo solo Gracias A ver, Oscar Lanzame alguito bueno, ¿no? Porque lo especializamos en la destrucción hoy Yo te estimo porque me caes muy bien Me hace reír mucho Pero sí creo que tienes un problema en lo sexual Porque nunca repites con una mujer Eso quiere decir que no eres tan bueno en eso Porque tienes que buscar una diferente cada vez Porque sabes que lo tuyo nada más es el verbo Entonces ya no puedes repetir Yo así te invitaría como dice Daniela Que pasaras con el sexólogo Para que te apoyara en esa situación Juan Carlos Así que te mando un abrazo, amigo Juan Carlos Acosta Lástima Tú eres el indicado Lástima Con palabras, con ciertas insinuaciones Que realmente están totalmente fuera de lugar Entonces Dimitri Conmigo o con quien tú creas O quieras Ve y trátate Porque si lo necesitas No estaría mal que tomaras una terapia sexual Dimitri No, 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 que no es terapia Y lástima, lástima Oscar no nació mujer Y fue mi flechada Porque sabría que eso no es así Pero bueno Ay Dimitri Vamos a levantar ese portátil Este es el momento En que a los amorosos Se encuentran Hola Dayana El público grita chita Y tú Dimitri A mí, la verdad Me encantaron las respuestas de Dayana Una mujer segura Que sabe que yo no tengo hipersegnada eso Bueno, quizá un poquito Pero bueno Hipersexualidad Ah no, yo tengo muy buena sexualidad Otro término Vámonos entonces de cita Vámonos Gracias especialistas Sí, 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 cita Tenemos una sí, 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 cita Cita Qué bueno que Juan Carlos Acosta ya nos lo aclaró Porque en realidad yo lo que pensaba Que Dimitri tenía era Hiperegocentrismo No, no, no No será que sea Hiperhumildismo No, no Humildismo Lejos de eso, lejos de eso Vámonos a una cita Dayana Que Dios te bendiga Gracias especialistas Váyanse de cita Y otra parejita que anda ahí como perros y gatos es Pamela y Esteban, y vean lo que sucedió en esta cita Pamela ¿Serán que tus sentimientos están confundidos? Pues la verdad es que pensé que sí, luego que no, y... Eso es confusión Yo creo que sí. Susi Heredia está confundida, Pamela Bastante confundida mi Carmen, yo creo que ella quiere dobletear o algo así, porque antes de ir a su cita con Esteban, publicó que estaba con Michael, su ex y ya después se fue a la cita con Esteban Pamela, ¿qué onda? Pues yo solamente puedo decir que no me hablaba Michael, pero pues ya se va a regresar a Canadá y como yo tenía su pasaporte y su seguro de viajero me invitó a comer para que se lo devolviera, porque... ¿Una cita de despedida? Pues no, no fue cita fueron unos tacos ahí en la esquina ¿Es una cita? ¿Ves? ¿Cuántos se han ido de cita a los tacos? Chilero es el principal La verdad, pero es mi amigo o sea, ya no lo voy a volver a ver a él no le importo ni celos de edad no me reclaman Esteban ¿No te importa, de verdad? Sí que me importa De hecho, ayer ella dijo que yo era muy intenso porque le escribía todos los días y hago caso al sexólogo a Juan Carlos Acosta tienes que estar más pendiente de Pamela y estoy pendiente de ella y ahora dice que estoy más pendiente Cuando no le hago caso, no le hago caso Cuando le hago caso, le hago caso Es que es bien chistoso porque sí me manda mensajes así, sin falla el mismo mensaje buenos días todos los días y cuando le digo ay, ¿y tú qué haces? Yo no me contesto o sea ¿De qué sirve que te den los buenos días? ¿Te dejen visto, Pamela? Esto tiene que ser algo recíproco porque a ver si le diga todos los días buenos días ella también me tiene que decir a mí los buenos días que tiene que ser algo mutuo no solo yo y luego también ayer ella dijo o sea, se puso muy celosa porque yo defendí a Bebesita en las redes sociales Pero es que el otro día aquí el viejito me insultó y ni una palabra Oscar a ver, espérenme que Oscar Bueno, yo la verdad sí quiero decir algo a veces no estoy de acuerdo con alguna de las actitudes de Pamela pero esta vez sí le doy la razón porque hoy estaba comiendo yo con Alexia Esteban y Daniela y Esteban invitó a salir a Daniela o sea, que no se venga a hacer aquí el museo cuando anda atrás de Canijillo Eso Esteban Eso totalmente mentira Lo que quieres decir A ver, Bebesita te pregunto a ti ¿Te invitó a salir Esteban sí o no? La verdad, Daniela La verdad La verdad es que me dijo oye, no estaría mal que saliéramos de cinta Porque eres a ti Es que no ¿Por qué eres de ti? No, dejad hablar A ver, ella y yo tenemos que ir el sábado a trabajar juntos y le dije yo a ella tenemos una cita, ¿no? Pero simplemente porque vamos a trabajar juntos y ya está A ver, ya no porque tienes tu bonito cuerpo ¿Crees que puedes jugar? ¿Cita de trabajo solamente? No, porque va mi mamá ni siquiera voy a estar contigo va mi mamá Yo entendí como que hoy querías una cita conmigo Aparte, Daniela es mi amiga y Daniela nunca en la vida me haría eso En absoluto que no ¿De qué? Tenemos que ir juntos a un sitio a un antro juntos Y yo le he dicho hostia, tenemos perdón Ah, yo entendí algo del cine Esa mentira O sea Es mentiroso Creo que aquí las cosas están muy confunditas No, yo me río porque ya para que me ríen No, pues a mí no me da risa la verdad a mí me da coraje que andes ahí Tus mensajes que te mandan No, la verdad no me han demostrado nada Te has portado súper mala onda Mis mensajes Las citas es cuando tienes tiempo Cuando alguien te gusta es un placer dedicarle tiempo y tú Nada Para mí, nada Estoy de acuerdo con eso Entonces El viernes voy a festejar mi cumbre y te aseguro que ni va a estar ahí Pero mira No te decía otra cosa yo Realmente yo no he quedado con ninguna chica Tú la que estás quedando con tus exparejas o lo que sea eres tú ¿O no? Yo cuando salió Yo publico cosas de mis seguidoras y ya está No pasa nada No mentí Lo publiqué para que vieras que no estaba haciendo nada malo Pero bueno Tú te vas el fin de semana te diviertes ahí en Tabasco con mi amiga Daniela y yo me voy a buscar acá algo divertido que me divierta Pero O sea No te vas a zafar de mí ¿Sabes qué? Porque si tú ya no quieres estar conmigo tú me lo tienes que decir ya Agárrate Yo sí voy a tu cumpleaños Así que piénsalo bebé Sí El fin de semana y yo también lo voy a pensar a ver qué se me ocurre Entonces el lunes vamos a saber ¿Hasta el lunes? Pues sí que lo piense Lo voy a pensar a ver si Bueno estén claros por favor Yo lo tengo bastante claro Yo realmente si no quieres nada tú conmigo váte a mí ya ¿Tú quieres algo conmigo? Uy ¿Tú quieres algo conmigo? Sí o no No, no La protagonista es tú ¿Tú quieres algo conmigo? No, no La protagonista es tú ¿Tú quieres algo conmigo? La protagonista es tú ¿Sabes qué? Yo creo que Pamela lo que quiere es esperarse a que suceda el fin de semana A ver si no pasa algo entre ti Pues sí A ver si no son una cine allá donde van a ir No tiene nada de especial Esteban la verdad Lo siento mucho pero pues piénsalo Lo piensan que el lunes es una resolución ¿Sí? El lunes a ver si se me ocurre ahí algo ¿Estamos claros? Yo lo que sé ya no sé qué decirte No, porque realmente a ver Yo venía aquí a ver, la verdad Yo venía aquí a conocerla la verdad Y el otro día estoy viendo la televisión y realmente me enfadó muchísimo por ejemplo lo que está diciendo ahora de que yo le pido una tita Bueno, pues a veces en las parejas hay que darse un espacio dense ese espacio necesario y el lunes me dice Pues sí, tendrán un par de días para pensarlo para descansar para desintoxicarse el uno al otro y entonces lo sabremos el lunes Bueno Pues ya A mí lo que me molesta son las mentiras porque por ejemplo Bueno, aclaren Ya estuvo El mentiroso eres tú Pero no, no Pero no tuyas Ya voy a pensarlo Piénselo por favor Pues creo que aquí no tenemos vacado no tenemos cita tenemos un problema y alguien un poco enojado Creo que sí Voy a ver que no le vaya a dar un zap a alguien Ok, Pamela sigue con nosotros y al lunes sabremos qué sucede con ustedes ¿Ok? Gracias Bueno, vamos ahora a ver qué sucede con Hernán y Estrella que ya van por otra segunda cita ¿Cómo se sintieron con esta técnica shibari japonesa? Me sentí Hernán Grey Hernán Grey Hernán Grey ¿Y tú Estrella? Como le digo Hernán ahora sí prendí a esta estrellita Y muy bien Ok Entonces después de esta cita diferente conocieron una nueva técnica ¿Qué hay con ustedes? Bueno Carmen la verdad que me gustó mucho como es Estrella es una línea muy linda coincidimos en muchas cosas del pasado las cosas que han hecho para poder crecer y la verdad que siempre uno tiene que dar un paso por lo menos hoy dimos un paso que fue un beso y yo creo que el beso sí es algo muy importante para saber si hay química en las personas ¿Y la hay entre ustedes? Hoy no hubo química No hubo química Ay caray Pues tenemos una bateada Ya eres bate 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 bateado ¡Eh! ¡Bateado! Los veíamos muy emocionados pero pues bueno descubrieron que no hay química señores ¿Qué sucede en la primera cita? En la primera cita recuerden nuestro hashtag en la primera cita no no beso a alguien y entonces no me doy cuenta que no tengo química pues bueno ni modo vámonos Era la tercera Tercera Y Hernán sigue con nosotros buscando el amor y Rosa se sigue comiendo el pastel Rosa Son las siete con dos minutos seguimos en vivo aquí en Enamorándonos hashtag en la primera cita ¿Qué tú no haces en la primera cita? Y vota por tu favorito en www.enamorándonos.com ¿Quién te gustaría que te quedara de nuestras tres nominadas? Pero ahora es momento de ver la cita de Oscarín y Alicia Fantaseando con la flechada de Giovanni mira nada más que triste está pero vamos antes de que me digas algo Oscarín aquí está la cita de Popotitos y Diego Llegué estrizada y todo mi estriza el tráfico y la verdad él me dijo que me iba a consentir Yo en esta cita la quería quería que se divirtiera muchísimo quería que se la pasara muy bien porque tenía sus dudas pero quería yo que fuera el mejor día para ella Y pues bueno que me dice chiquita hoy te voy a consentir ¿Y qué creen? Manicure pedicure y masaje y luego me peinó Me gusta mucho su forma de ser cómo es es muy divertida me la paso increíble con ella me la paso increíble con ella y ha sido una experiencia muy muy padre haberla conocido Si sigue así este año si me caso papito chiquito Si esto dice la primera cita espérense las demás Y me voy como el mango Relajado 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 Ay relajado Más que relajada Pocotitos ¿Y habrá otra oportunidad de cita para Diego? Otra Otra Ay Padme ¿Crees que me conviene? Padme Hay algo que no te late Diego si quiere Otra cita Yo digo ¿Quieres otra cita? Si para seguir desestresándote Ya va bien Espérame porque Juan Carlos también te quería dar un consejo Juan Carlos Acosta El día de ayer yo comentaba que no era tanto llegarle a Pocotitos como con estas situaciones clásicas que pudieran enamorar a cualquier mujer y me parece perfecta como esta cita pero creo que era un momento adecuado en el que le transmitieras como algo de seguridad algo de confianza como de protección como de estar allí como de ayuda desde mi punto de vista y desde el punto de vista de terapia de pareja creo que no son como la pareja ideal Oscar ¿Te sumas a un comentario? Sí Recomendación Yo creo que debiste haberle dado algo más que un spa porque Pocotitos es una mujer trabajadora ella eso se lo puede pagar y todos lo sabemos entonces yo creo que si deberías darle otra oportunidad porque no lo conociste como persona y tu hermano te tienes que esforzar más definitivamente Daniela Yo pienso yo pienso todo lo contrario yo creo que la llevó a consentir y el que ganó nada más la vio ahí como se divertía que bonito manicure qué bonito esto qué bonito masaje o sea es una relación de dos o sea no le diste nada a Popotitos o sea qué egoísta por lo menos le hubieras invitado también manicure a él o algo bebé ¿Cómo has cambiado Daniela? es dar y recibir bebé no todo para estar bien me estresaste a mí pero ese fue un regalo también se vale que te regalen un apapacho aunque lo hagan otros ¿qué tenemos Popotitos? Diego ¿quieres que te vaya bien? que te vaya bien vamos a hacer algo si ella dice que no te doy nada te voy a dar unas clases de Zumba porque ella dice que tienes que bajar de peso no te ofendes ¿verdad? no te vas conmigo a las clases de Zumba Zumba échale papi vámonos entonces tenemos otra cita señores otra sí sí cita otra otra sí sí cita ella le da desestres él le da desestres a ella relajación y ella le da ejercicio pues bueno esperamos que eso funcione a ver si funciona Oscarín pues aquí hay un problema tú te quedaste soñando y soñando y fantaseando me dejó plantado no, no es cierto no es cierto tú me dejaste a mí no, no, tú llegaste nunca me habló por teléfono ay, ¿cómo no te hablé por teléfono? te avisé desde un día antes te avisé que tenías que llegar temprano y tienes un problema de impuntualidad no la verdad, acéptalo no es cierto me dijo a ver ahora te quiero en tal lado le dije no llego que tengo que llegar no llego vivo muy lejos y tú ya vente no, no llego pues ahí está mira, yo preparé todo para darte tú me pediste un toquín yo te tenía un toquín y todo para que bailaras Sky no, no, no incluso mi mamá me acompaña ahorita y me dijo si sigue saliendo con ese hombre pura payasada Oscarín, ¿pero qué toquín? yo le traje a ver, ¿qué tenías preparado? ¿por qué nada más te ves solito? a ver, yo también quiero ver a qué toquín le iba a salir mi bella de camp que pase por favor querías tu toquín, ¿no? órale agárrele agárrele a la cita prepárate un ska no, a la cita no iba sola agárrele yo estoy de acuerdo yo estoy de acuerdo no, no, ella no iba sola no iba sola pero la irresponsable es ella no, Oscarín ella no iba sola no, no iba sola no, no iba sola agárrele 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 váyanse a su toquín órale váyanse órale métete métete órale ¿quiénes? ¿estás de metiche, no? ¿listos para su toquín? órale órale ¿quieres toquín, no? ¡ponlo en ska! ¡ponlo en ska! Ojalá ¡ponle en ska! ¡préndelo! ¡ahí está prendido! ¡ah! ¡ah! queríamos un toquín ayúsa ahí está su toquín, ¿no? ¿cómo estuvo su toquín, muchachos? ¿tenemos otras citas que no? no, no, yo creo que ya no tenemos otras citas, Carmen no, ya ¡bateada! pues tenemos una bateada después de este toquín, señores ¡eh! ¡bateada y electrocutada! ¿dónde estáis? ¿estás temblando? pues vámonos, mi querida, por favoritos a esa cita hacer zumba y tú ahorita te doy agüita para que te relaxes después del toquín ¡vámonos, muchachos! no, estabas fantaseando mira el pobre de Giovanni cómo está con esta fantasia que tuviste no, pero son son pensamientos Giovanni no te preocupes ¿qué? te queremos decir algo ¿qué? 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 te queremos decir algo estás expulsado de de la reunión secreta de los miércoles porque no se desea a la mujer del prójimo así que quítate la pero no era el presidente ¿saben qué? espérenme, espérenme espérenme tenemos que hacer una pausa y ya regresamos Oscarín puede quedar fuera de ese club de amigos que tenían los miércoles hashtag en la primera cita ¿no? en la primera cita no queden mal sean puntuales por favor ya regresamos esto es enamorándonos las 7 con 17 minutos aquí las cosas están un poco tensas con este club de amigos de la reunión de los miércoles porque están dejando fuera a Oscarín que no es el presidente del equipo de los amigos aquí el estatuto 228 dice no desear a la mujer del prójimo a ver, a ver si vas a correr a mí córrelo a él porque él estaba deseando a Yamilet por supuesto los dos se van ¿y tú? ¿y tú? ¿a quién has deseado? ¿a quién has deseado? ¿a quién has deseado? oye, pero Yamilet no es nada de ti ¿o sí? no, no, no pero está deseando ella fue mi novia ella fue mi novia aclaremos él también estaba deseando ¿a quién? a Brisa a ver, diles diles lo que me decías de Brisa diles diles tus fantasías diles bienvenido al club bienvenido al club ya ah, verdad bienvenido señor presidente ya sacaron sus trapitos al sol y mejor ya son amigos como el presidente recogen esto muy bien qué bueno que puedan resolver sus cosas así de fácil así son las cosas pero ahora vamos a ver la cita de Moni y Jorge muy bien ahorita me dices Moni qué está pasando contigo y con Jorge porque vamos a ver la cita de Shade y Emilio Shade que pilló la cita fue como muy sorpresivo no sé está linda me robé Emilio porque se me hizo que era una persona interesante sí me gusta que sea tranquilo pero no me gustó que fuera tan tímido sentí como que iba fluyendo un poco lento pero pues ya al final como que surgió chido la plática en la cita me sentí con sueño siento que él se preocupaba más como por cuidar lo que decía lo único que quería era que ya llegara la comida siento que pudo haber fluido más chido la charla no me va bien con los que me robó yo no voy a robar a nadie si tuviera que describir esta cita en una palabra sería interrogativa describo esta cita como no quiero ser tan cruel y decir que es aburrida pero un poco interesante muy poquito interesante Shade y Emilio dices que ya no te vuelves a robar a nadie ya veremos qué es lo que sucede con ustedes pero ahora veamos la cita de Giovanni acepté la cita porque se me hizo una niña guapa y sencilla es un hombre que creo que me puede dar mucha seguridad y yo quiero una estabilidad además de que me gustan los gorditos en la cita me sentí un poco nervioso porque dije ay una belleza para una bestia dije wow siento que seremos como la bella y la bestia lo agarraba y la hacía cariñitos porque me encantan sus gorditos cuando me hizo masaje y me acarició ay me derretí así como mantequilla me sentí en otro mundo y lo hacía me voy a casa contenta con la esperanza de tener otra cita con él me voy a casa contento enamorado y con mucha fiebre esta cita para mí fue como el cuento de la bella y la bestia y me dejó como perro en luna llena ay Giovanni enamorado será que hay otra cita pero a ver comencemos contigo Moni no la verdad me divertí muchísimo me haces reír mucho pero no hay ese click que yo quiero hablar ¿tú quieres hablar? yo quiero hablar ya eres bate bateado ya eres bate 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 bateado eh bateado oye antes de que hables nada más quiero preguntarte ¿cómo se cortó ahí Rosy? mira Adriancito por tu culpa tengo examen el lunes oh Rosy Rosy no ¿cómo examen? Rosy está cargando la mano Rosy ya está cargando la mano a Moni para que para toda la gente que no sabe Rosy es la maestra de Moni que la trae la trae chicotito chicotito no Rosy ya échale la mano Jorge yo o sea si me la pasé super bien contigo te agradezco la cita o sea las dos citas son lo mejor pero te estás olvidando que en una cita lo más importante es la puntualidad entonces no con esa carga que le dejan en la universidad es que llegué tarde por la universidad y fue lo que le dijo él no me había escrito nada o sea habíamos acordado una hora y llegaste dos pero ya te batean Jorge o sea tarde o temprano pero ya me lo batearon yo nada sigo yo nada más digo que para la otra lleguen puntual bueno pues tenemos buen consejo gracias George Chada te veo muy pensativa sé porque estás nominada en esta expulsión y porque con Emilio no hubo como el click necesario lo que tú esperabas no bueno antes que tú te agradezco por tu tiempo también por haber aceptado la cita y pues soy muy sincera no quiero jugar contigo no sentís el click entonces pero te ofrezco mi amistad vale estamos sensibles estamos sensibles ya eres bate 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 bateado ya eres bate 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 bateado eh bateado lo que Chada quiso decir entre lágrimas es que Emilio es bateado exacto o sea bueno sinceramente creo que he tratado de decir siempre la verdad y no me gustaría ilusionarlo porque de verdad quiero encontrar el amor pero si no siento algo por él y tampoco quiero ilusionarte quiero ser muy sincera porque tanto quiero que tú lo encuentres como yo encontrarlo pero siempre hablando claro con la verdad así se debe de hablar siempre con la verdad y con el corazón Giovanni después de que Gabriel apareció en los sueños guajiros acá de mi Oscarín no importa porque yo tengo mucha confianza en mi amigo y me lo ha demostrado entonces quiero otra cita muy bien otra otra sí sí cita otra otra sí sí cita eh cita pues me llevo a mi cita y a mis dos pateados y señor recuerden que Juega Enamorándonos está ahí pendiente de ustedes y de sus votaciones Anelisa es la que va ganando las demás están un poco abajo así que sigan votando a votar vamos muchachos oye Carmen pues es que yo como el fin de semana me quiero también divertir ya que Esteban se va no te vayan Emilio creo que creo que te requieren por acá a ver ven es que mira tú eres de mi club así que dice Pamela que eres toda su onda su estilo y la neta me gustaría irme a divertir contigo el fin de semana echar un espectáculo oye Pamela pero no es una cita con el permiso no pues nada más a divertirnos de cuates ahí a su fiesta de cumpleaños en lo que Esteban regresa el lunes y tomar una decisión con el permiso de Shada claramente verdad si me das permiso nada más de cuates bueno pues entonces de amigos vamos a despeinar vamos a llegar así pues a desgreñarse de amigos entonces vámonos Emilio Giovanni disfruten esta cita y después de esta invitación Rocío has estado muy triste durante todo el programa llorando porque vas abajo en votaciones Shada también está triste por esta misma situación Anelisa trata de tranquilizarlas pero tampoco está pasándola de lo mejor que quisieran decirle al público para que votaran por ustedes en los últimos minutos a mí me gustaría decirles que por cualquiera que realmente quieran que voten o llamen y que nos apoyen para estar aquí buscando el amor Rocío este ay perdón me gustaría la verdad quedarme porque mi ilusión es tener un novio tengo un año más o menos que me cuesta mucho encontrar a esa persona y yo sé yo tenía la ilusión que aquí la iba a encontrar Rocío veremos qué es lo que decide la gente en esta votación Shada hace un momento ya expresaste tus palabras de apoyo que estabas pidiendo que el público votara por ti sí bueno por todas porque creo que tanto como Anelisa como yo hemos sido sincera de verdad trato de contener como todas las emociones porque sé que no no es bueno a veces no sé canalizarla de la forma correcta pero quiero estar tranquila porque de verdad quiero encontrar el amor creo que he sido honesta no he andado en chismes ni de un lado a otro porque de verdad o sea aquí vengo a encontrar el amor estoy siendo honesta quiero hacerlo porque a pesar o sea de mi corta edad pues como se los comenté yo solo tengo una relación y quiero enamorarme o sea de verdad sé que que a lo mejor luego es muy difícil pero yo sé que creo en el amor y sé que aquí lo puedo encontrar lo he visto con muchísimas parejas y confío en ello gracias por sus palabras y el público es quien decide esta votación de juega enamorándonos.com y Rosa creo que no está nada triste porque Carlos Girarte no vino porque está hasta repartiendo pastel Rosa Rosa no puedes ni hablar ¿verdad? sí de hecho ya me di cuenta que ya esperé mucho a Carlos Girarte aquí arriba y veo que no tiene interés por mí ya me lo demostró no me ha buscado pues ya 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 yo le deseo lo mejor que le esperé el día de su cumpleaños y no no vino no ya entonces ya te diste por vencida ya ya mejor me voy a mi lugar a esperar alguien que realmente me valore me respete y me quiera y venga por mí bueno pues Rosa entonces va a ocupar nuevamente su lugar como amorosamente para acá Rosa con todo el pastel repártelo entre tus compañeros pues sí y Carlito se quedó pues sin cita y sin pastel que cosa que se veía muy bueno ese pastel caray chicas pues con todo el dolor de nuestro corazón necesitamos que nos acompañen por favor vengan en este momento vamos a cerrar el juego enamorándonos y vamos a dar la resolución todos ustedes ya votaron en casa y lo que han decidido acompáñenme chicas es que quien se tiene que ir el día de hoy de este programa bueno creo que primero decimos el que se queda ok el público votó para que permanezca en este programa buscando el amor con el 50% 50% eres tú Anelisa así es y quien tiene que irse y quien tiene que irse quien tiene que irse eres tú con el 22% eres tú Rocío con lágrimas en los ojos se despide Rocío y todos sus compañeros van a abrazarla gracias por su compañía nos vemos en la última de Enamorándonos a ver Dayana si un día yo tengo dolor de cabeza y tú te quieres ir de antro ¿qué haces? ¿te vas de antro o te quedas conmigo? no, claro que me quedo contigo apapachándote cuidándote muy bien muy bien otra pregunta otra pregunta Dayana si un día nos vamos de cita ¿quién paga? yo creo que hoy en día entre los dos porque igualdad de género claro bien muy bien Dayana Emilio princesa tú estarías dispuesta bueno nosotros hacemos locuras por amor tú cambiarías tu personalidad para gustarle a él o eres segura de ti misma de lo que tú eres para conquistarlo yo creo que siempre hay que estar seguro de sí mismo entonces yo siento que cuando él me conozca va pues va a caer conmigo porque no hay que cambiar muy segura Marluz Dimitri desde la primera cita promete amor eterno casa es mano larga ¿tú te dejarías desde la primera cita? no siempre hay que respetarse pero siempre hay que bueno si hay una confianza si hacemos un primera cita no yo no prometo amor eterno ¿qué es eso? yo por lo menos espero la segunda no sé si tú creas en el amor a primera vista yo sí entonces fíjate que Dimitri es muy muy amiguero el otro día en el camerino me dijo oye ¿te puedes meter a bañar conmigo para que me cantes un ratito? lo que pasa ¿qué? tú tendrías algún problema con que le pidan a tus amigas que si le permite bañar con ellas y se me había dañado el audio del móvil yo dije bueno Brisa sabe cantar claro que no me dijiste me tallas la espalda ¿cómo? no 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 yo lo que quería no ella canta muy bonito yo dije oye ¿por qué no me baño y me cantan muy bonito? bueno porque te grabe un CD y lo pones cuando te bañes y ya me quería ir físicamente Carmen que le tallara la espalda y que le cantaras no 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 ¿qué cosas? yo no me acuerdo de eso Oscarín no 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 bien quisiera ella mira yo tengo una pregunta mira ¿qué vas a hacer para alejar a todas estas mujeres que hablan mal y desprestigian a mi amigo Dimitri para que los dejen ser felices? bueno yo creo que primeramente la confianza entre los dos yo confiaría en él tendría pláticas con él saldríamos obviamente lo conquistaría y pues no dudaría de él porque él estaría enamorado de mí mi amigo no te va a desfraudar es a ver especialistas Juan Carlos Acosta me gusta mucho me gusta mucho que las mujeres fantasen con emociones en la relación de pareja pero Dayana creo que el amor a primera vista no existe creo que puede existir una atracción a primera vista o un gusto a primera vista pero creo que el amor se va construyendo con el paso del tiempo Dimitri se ha caracterizado por ser muy inmaduro en sus relaciones de pareja se ha caracterizado por jugar con las personas por dañarlas por ilusionarlas por mentirles por engañarlas y esto yo solo lo dejo como sobre el tintero para que tengas mucho cuidado en esta primera cita creo que como mujer segura como te ves creo que es importante que dejes bien claro los acuerdos que buscas en una relación y te das cuenta a los cinco minutos Dimitri te va a demostrar si conviene o no para una relación de pareja por supuesto que sí le conviene parte evidente muchas gracias Dimitri el crecer el madurar duele y en estos momentos la verdad es que yo espero que algún día quieras empezar a hacer eso porque la verdad es conforme te estás poniendo no veo nada en un futuro no veo nada ni siquiera algo que pueda venir y nada me refiero incluso a lo económico así es que no puedo decir nada positivo esta vez me acaban de lanzar un maleficio ahí la luz de mi integridad me protege pero oye Rosa ya te estás comiendo el pastel que no era para Carlos Girarte es de depresión no llega pues vamos a terminar el programa sin pastel y si llega corriendo que vamos a hacer conseguimos otro ya veremos si conseguimos otro Oscar bebesita se están peleando ahí o qué no es que Oscar me da un libro y ya le dije que este ya lo leí como mil veces oye yo te iba a decir Venadito tú eres una persona muy buena pero creo que tienes un problema que en verdad necesitas checarlo con Juan Carlos Acosta porque la verdad eres una persona ninfomana tienes un problema que en verdad no te puedes controlar no puedes estar con alguien nada más o sea estás buscando que te llenen no sé que te llenan o sea la verdad está mal creo que si mi mamá dice que tienes ese problema gordis vas a engordar con deja eso y ya quiero que la bebesita quiere pastel por eso no quiere que comas tu rosa bueno ahí está el consejo bebesita ya yo me ya yo me curo solo gracias a ver Oscar lanzame algo bueno no porque lo especialista de la destrucción yo te estimo porque me caes muy bien me haces reír mucho pero sí creo que tienes un problema en lo sexual porque nunca repites con una mujer eso quiere decir que no eres tan bueno en eso porque tienes que buscar una diferente cada vez porque sabes que lo tuyo nada más es el verbo entonces ya no puedes repetir yo así te invitaría como dice Daniela a que pasaras con el sexólogo para que te apoyara en esa situación así que te mando un abrazo amigo a Carlos Acosta lástima tú eres el indicado lástima creo que bueno sí nada más quiero corregir el término cuando hablamos de ninfomanía es para mujeres en el hombre se dice satirismo pero hoy en día el término más adecuado Daniela y quienes nos ven es hipersexualidad y por supuesto sí creo que Dimitri tiene esta condición porque se ha caracterizado por y no me refiero nada más a una relación sexual sino me refiero a hoy en día es hasta un acoso con miradas con palabras con ciertas insinuaciones que realmente están totalmente fuera de lugar entonces Dimitri conmigo o con quien tú creas o quieras ve y trátate porque si lo necesitas no estaría mal no estaría mal que tomaras una terapia sexual Dimitri no tiene terapia y lástima lástima Óscar no nació mujer y fue mi flechada porque sabría que eso no es así pero bueno ay Dimitri vamos a levantar este portátil este es el momento en que a los amorosos se encuentran hola Diana el público grita cita y tú Dimitri a mí la verdad me encantaron las respuestas de Dayana una mujer segura que sabe que yo no tengo hipersegnada eso bueno quizá un poquito pero bueno hipersexualidad ah no yo tengo es muy buena sexualidad otro término vámonos entonces de cita vámonos gracias especialistas sí 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 cita tenemos una sí 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 cita sí 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 Y otra parejita que anda ahí como perros y gatos es Pamela y Esteban. Y vean lo que sucedió en esta cita. Pamela, ¿serán que tus sentimientos están confundidos? Pues la verdad es que pensé que sí, luego que no. Eso es confusión. Yo creo que sí. Susi Heredia, ¿está confundida Pamela? Bastante confundida mi Carmen. Yo creo que ella quiere dobletear o algo así. Porque antes de ir a su cita con Esteban, publicó que estaba con Michael, su ex. Y ya después se fue a la cita con Esteban. Pamela, ¿qué onda? Pues yo solamente puedo decir que no me hablaba Michael, pero pues ya se va a regresar a Canadá. Y como yo tenía su pasaporte y su seguro de viajero, me invitó a comer para que se lo devolviera. O sea, ¿fue una cita de despedida? Pues no, no fue cita, fueron unos tacos ahí en la esquina. ¿Es una cita? ¿Ves? ¿Cuántos se han ido de cita a los tacos? Chilero es el principal. La verdad es que es mi amigo, o sea, ya no lo voy a volver a ver. A él no le importo, ni celos de edad no me reclaman o nada. Esteban, ¿no te importa de verdad? No, sí que me importa. De hecho, ayer ella dijo que yo era muy intenso porque le escribía todos los días. Y yo hago caso al sexólogo, a Juan Carlos Acosta. Tienes que estar más pendiente de Pamela. Y estoy pendiente de ella y ahora dice que estoy más pendiente. Cuando no le hago caso, no le hago caso. Cuando le hago caso, le hago caso. No salgo. Pero es que es bien chistoso porque sí me manda mensajes así, sin falla. El mismo mensaje, buenos días, todos los días. Y cuando le digo, ay, ¿y tú qué haces? Yo no me contesto. O sea, ¿de qué sirve que te den los buenos días? Lo tiene programado. Te dejen visto, Pamela. Esto tiene que ser algo recíproco. Porque a ver, si le diga de todos los días, buenos días, ella también me tiene que decir a mí los buenos días, que tiene que ser algo mutuo, no solo yo. Y luego también, ayer ella dijo, o sea, se puso muy celosa porque yo defendí a Bebesita en las redes sociales. Pero es que el otro día aquí el viejito me insultó y ni una palabra, viejito. Oscar, a ver, espérenme, que Oscar... Bueno, yo la verdad sí quiero decir algo. A veces no estoy de acuerdo con alguna de las actitudes de Pamela, pero esta vez sí le doy la razón. No. No. 456. 600. 600. 656. 456 más cuál? 456 más 204. Es que estoy súper nerviosa. Piénsale un poquito. Súmale. 456 más 204. 654. 663. ¿Te presto mis dedos? No, es que está súper fácil, pero ya me bloqueé. No te bloquees, piensa. 456 más 204. Son 600, 761. No. 600. Ay, no, es que ya no lo... Piensa, no te bloquees, no te bloquees, trata de hacer la suma. 456 más 204. 656, 57, 58, 59, 60. ¿Cuántos qué? 660. 660. Sí es, muy bien. Princesa de Tiste, que tiene el cabello muy largo y es la protagonista de Enredado. Se llama Valiente. Valiente. Siéntate, chileo. Valiente. Muy bien. No, ven acá. No, Juan, no es cierto. No, no es valiente. Yo me las sé todas. Siéntate. Es Valiente, sí. No. Es Enredada. Ajá. Rapunzel. Exactamente. El tema, Échame la Culpa, es interpretado por Luis Fonsi y... Tec... ¡Ay! Rocío. La segunda nominada de este sillón de la expulsión. Así es, señores, todavía nos falta un nominado más, así que esperen ese juega enamorándonos para que ustedes decidan quién se irá del programa el día de hoy. Así es. ¿Quieren portal, mis amores, para que se relajen? ¿Sí? Están más nerviosos que nada los pobres. Vámonos a un portal. Y este portal es para... ¡Frank! Llegó papá. Y tu flechada es... Antes, antes de la flechada. Espérenme, espérenme. Sé que varias y varios quieren conocer un poquito más de ti, Frank. Así que vamos a ver este momento íntimo. Mi familia... Yo perdí a mi padre cuando tenía 10 años en un accidente automovilístico. Desafortunadamente me quedé solo con mi hermano de 4 años. Yo tenía 10. Entonces tuve que hacerme cargo de... Pues de mi hermano y yo tenía que trabajar y estudiar al mismo tiempo para poder solventarlo y solventarme a mí mismo. Yo creo que un hijo no merece, no merece que sus padres se despeguen de ellos. Este es un buen consejo, Frank. Que no nos separemos los padres de los hijos. Y sé que muchos como tú hemos trabajado y estudiado al mismo tiempo, pero eso es lo que nos hace hombres y mujeres de trabajo. Así que Frank, adelante por favor. Y a recibir el amor con mucho cariño. Y aquí está tu flechada, Fiorella. Hola corazón, ¿cómo estás? Hola, muy bien, ¿y tú? Muy bien, gracias. ¿Cómo te llamas? Fiorella. Excelente, Fiorella. Primeramente que nada, muchas gracias por estar aquí por tu tiempo. Mira, te cuento así rapidísimo. Mis relaciones han sido siempre con personas mayores que yo, porque me gusta la madurez en una mujer. ¿Tú qué harías para demostrarte que eres una mujer madura y que puedes estar conmigo? Yo la verdad me considero una mujer madura. Creo que, no sé, mi comportamiento ya es bastante maduro. Harían, no sé, salidas y cosas de adultos y cosas para divertirnos, ¿no? Ok. Michel. Fiorella, si en alguna ocasión se enamoran, se casan, ¿dónde te gustaría que fuera la boda? ¿En Argentina o en México? En México. En México, en Tulum. En Tulum. En la primera masa. En Tulum. Ya un rato, Frank. En una playa. Sí. Corazón, dime, ¿qué viste en mí que no viste en otro amoroso que está por aquí también? ¿Cómo? ¿Qué viste en mí que no tenga otro amoroso que te pueda ofrecer? Tus músculos, claramente. Así de clara. ¿Sabes qué? Me gusta mucho entrenar y justamente estoy buscando personal trainer. Bueno. ¿Cómo le harías para no ponerte celosa con tantas seguidoras coquetas que tiene Frank? Yo, la verdad es que por suerte no soy muy celosa, pero sí, si hay un exceso, sí, ahí me pondría un poquito celosa, pero no. Yo creo que hablando todo se soluciona. Hablando se entiende la gente. ¡Lupita! Te pasa, Lupita. ¿Qué pasas, Lupita? ¿Qué pasa, Lupita? ¿Qué pasa, Lupita? ¿Qué pasa, ch Lights? ¿Qué pasa? ¡Qué pasa, ya no me quieres bailar! ¡Qué, God, no vayas! Papá, 이�qa, es tu papá que no es mi mamá. ¡Que sí que te va la escucha! ¡Ey! ¡Ey, Fiorella! ¡Sí! ¡Fiorella! Se llama Fiorella, Lupita. ¿A qué te dedicas y de dónde vienes? Yo soy bailarina y soy argentina. Estoy viviendo acá hace un tiempo ya. ¡Ay, qué bien! ¡Muy bien! ¡Popotitos! ¡Fiorella! ¡Fiorella! Oye, fíjate que Frank está pasando por un momento muy difícil. ¿Verdad, Frank? Bastante. Diles cuál es. ¿Por qué? Económico. Sí, mira, sus pantalones. Bien rotos. Pobrecito. ¿Tú qué vas a...? ¿Tú le comprarías unos pantalones? Yo le compro todo, sí. ¡Yo le compro todo! A ver, ¿qué opinan los especialistas de esto? Juan Carlos Acosta. Pues realmente muy buena actitud en Fiorella. Algo cierto es que Frank está buscando llenar como ciertos vacíos emocionales que tiene por allí y que en algunas ocasiones podemos confundirnos y buscar como esto en una relación de pareja. Y lo hablo por esto de las mujeres maduras que él busca. Creo que la madurez, Fiorella, bueno, tú la puedes mostrar en actitudes. No, no tienes que venir a conquistar y hacer unas proezas enormes para poder ganarte el corazón de él como a veces se plantea aquí. Creo que simplemente tienes que ser tú. Si se hace como el click entre los dos al convivir, al conocerse y al hablar de ustedes, bueno, pues, qué bien. Y si no, pues ya vendrán otras oportunidades. Muy bien. ¡Paz, me evidente! Frank, te quiero decir que algo que me encanta dentro de esta actitud es que ya estás superándolo y requieres cambio. Recuerda que si seguimos haciendo lo mismo, los resultados van a ser lo mismo. Una recomendación muy importante. Por favor, deja de preocuparte por las mujeres del pasado y la otra, cuida por favor esos celos. ¡Óscar! Oscar. Yo me estoy iluminando aquí con los textos sagrados de Michelle. Entonces, te voy a dar un consejo que viene aquí en la Biblia de Michelle. Nuestros temores son probablemente el mayor componente de riesgo en una relación. Amigo, ábrete al amor, déjate llevar, no tengas miedo a sufrir. Ábrete al amor. ¿Quién anda por ahí? Es que se me hizo tarde, bebé, y se me olvidó mi celular y me regresé y había tráfico, ya sabes. Pero es que... Yo sí leo. Léte ese regresos cuando ya lees. Yo sí leo. Leo más. Michelle. ¿Quién es, bebesita? ¿Quién es? Leo este que... No entiendo, está en otro idioma. Pero ahí le he hecho ganitas por un traductor de esta aplicación y le tomo la foto y me traduce porque Millennial. A lo mejor Juan Carlos no entenderá de esto, pero... Entonces, ¿tienes alguna opinión para Frank? La verdad, la opinión que tengo a Frank... Frank... Es que es un... Oye, bebesita. Ya te pusieron... Mira nada más. La tesorita en Enamorándonos. ¡No! O sea, tú como... Como Lady Gaga, no tesorita, bebé. Ah, Lady Gaga. Lady Gaga. Eres Lady Gaga la mexicana. Lady Gaga. La verdad, esta es de Kim Kardashian, pero... Ay, cállense. A ver, bebes. Este, Frank, eres un gordito de chicharrón que me da muchísima ternura y como que siempre quiere platicarme y no sé si me estás tirando la onda o no, pero pues yo siempre te escucharé y así... No me hagas esas caras que en la comida estabas ahí de... Ay, no te preocupes y no sé qué. Pero si tú me llegaste a la comida. ¿Cómo dices que te estaba tirando la onda si ni siquiera estabas? Llegaste tarde. Otro día. Otro día. Eres una mentirosa, de verdad. A ver, no... Payasa. Payasa. ¿Tú me caes? Oye, Frank. ¿De qué se trata esto? Sí, pero tierno. Entonces tiene una combinación que me gusta mucho. La verdad, me la pasé increíble. Tiene una vibra muy buena, pero es muy terca, pero eso es lo que me atrapó. No quiero hablar de sus relaciones pasadas porque siento feo y tampoco de sus shows porque me dan... coraje y enojo. Me atreví, me atreví a darle un besito. Acá nadie, a mí nadie me roba nada, entonces yo lo mordí. Tremenda, es tremenda, eso me encanta. La verdad, me la pasé increíble. Le dije que si bailábamos el mango relajado juntos. Relájado, relajado, 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 y yo le bailé la papaya relajada. Me voy enamorado de una chaparrita muy intensa, la verdad, sí me encanta. Me voy fascinado con ella. Yo defino esta cita como medio cachonda. Alfa emocionado con la chaparrita. A ver, bailando el mango. Bien rico, ¿no? Sí. ¿Sí, Michelle? Sí. Sí. Bueno, antes que nada, le traje unos artículos a Oski para que vea que no lo saco de la caja de cereal. Hay libros, así que te invito a lejos de estar de pedinche a leer, a investigar y pues aquí te los traigo para que los cheques y también ya le dejé mis títulos y mis diplomados a producción para que también los puedan checar porque yo si digo algo es porque lo leo y tengo cómo sustentarlo. Y bueno, Pues yo creo que es un tema más delicado que eso, Michelle, porque si al rato sabemos que tus títulos y todos tus artículos son falsos, te vas a meter en un problema más grave de tu tía. Bueno, te invito a que los cheques porque traen sello, te los traje para que los veas, los cheques y te calles la boca. Yo me pregunto qué habrás dado a cambio para conseguir títulos. Oscar, tal vez no lo sé. Que a ti te hayan educado para creer que se da algo a cambio, a cambio de un título es mi problema. Yo sí estudié, mis profesores que me están viendo saben. Tú tienes una capacidad de manipular a la gente muy buena y estás acostumbrada a que como te juntas con hombres inmaduros que a cambio de cosas que tú les das caen en todas tus mentiras. Oscar, aquí tenemos oficialmente el título de Michelle. Lo vamos a mostrar para que vean que está, que es oficial. Otorga a Daniela Michelle Díaz Barrios el título de licenciado en negocios internacionales. Está el sello, el rector de la universidad donde estudió, ahí está la firma del rector y tenemos un diploma a nivel colombiano y cubano. Tenemos aquí un diploma en certificación internacional en medicina estética. Tenemos uno más que es un posgrado de medicina estética también y tenemos también tengo una cédula ante la Cámara Nacional de Segundas Fianzas. Todo esto lo tiene producción para que lo cheques y puedas certificar la veracidad de esos documentos. La inteligencia y el porte se nota así que ya, relájate. Son oficiales, son oficiales. Si a él lo educaron para creer que se da algo a cambio de esto está muy mal. Las mujeres en México estudiamos y podemos salir adelante con nuestro interés. Con nuestro interés. No, no, no. A ver, aquí el problema no es con todas las mujeres, es contigo por lo que hemos visto que has hecho con todos los hombres. Así como te estoy traiendo las pruebas, tráiglas tú. ¿Prubas de qué? Para estar ahí tienes que estudiar. O sea, si hemos visto que quieres saber pruebas hay que preguntarle a todos los hombres con los que ha salido como Jeremy, como Carlos, ¿cuántas veces los engañaste? Estos son el tipo de pruebas que van aquí. Tú también engañaste a la cruz, te fuiste con una chava y te besaste y yo te vi. ¿De qué? ¿De qué hablas? ¿Cuál chava le dices? A ver, si tú estabas en el show. A ver, esa es tu problema, todo el tiempo. Bueno, entonces vamos a... Mira, más bien hay que hablar de lo que hiciste tú después del show. Oscar, ya vamos a dejar este asunto aquí. Aquí están las pruebas que tú pusiste en tela de juicio el día de ayer y aquí están. También le traje un libro. Son oficiales. Para que vea que no los saco de la caja del señor. Pero bueno, Carmen, Carmen, ¿qué les digo? Le traje un obsequio a mi chaparrita. A ver, producción, por favor, le traje un obsequio. A ver, ¿podemos levantar esa cortina? ¡Wow! Yo sé que te gusta, ¿te gusta Spitz? ¡No! Está de tu tamaño, pero... Entonces tenemos otra cita. ¡Sí, otra! Otra, otra, sí, sí, cita. Otra, otra, sí, sí, cita. ¡Cita! Pues vámonos a disfrutar de esos títulos y de ese muñeco y de una cita más. Vámonos. Felicidades, Michelle, por ese título y todos los diplomados que tienes. Vamos ahora al sillón de la expulsión porque ya lo había dicho al principio del programa. Varios amorosos tendrán que abandonar su lugar y cederlo a alguien que sí quiera recibir portales y encontrar el amor. Así es, algunos tendrán que irse a su casa, otros quizás se fallan a la tribuna, pero muchos van a desocupar ese lugar en el panel. Así que vámonos, mi querida Paula. serás la primera Paula. Paula. El billete mexicano más baja actualmente. No, no entiendo. ¿Cuál es el billete de menor denominación? Exacto. Era nada más pensarle un poquito. Venga Frank, color de la piel de la mayoría de los pitufos. Azul. Muy bien. Animales en los que se transportaban los reyes magos. Renos. No. No, no, los reyes magos, camellos. ¿Qué más? Camellos. No. O sea, sí, pero no. Eran tres reyes magos. Caballos. Caballos. Y elefantes. Exacto. Ahí está. Significado de las siglas ONU. Organización de las Naciones Unidas. Muy bien. Este, 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 sí. Programa conducido por el Capi Pérez transmitido los domingos. La Rochelera, la, algo así, la. ¿Cómo no has visto ese programa? No te lo puedes perder nunca. Ay, ay, ay. Yo sí lo he visto, pero tengo como. Y ha salido ahí varias veces, ¿eh, Dimitri? Además. Además. Tú y muchos de nosotros. La bandolera, la Rochelera, la. No, Dimitri, por Dios. La. Es de los programas más divertidos que tenemos, caray. Yo sé, no, no, yo sé quién es el Capi, vino con nosotros aquí varias veces. ¿Y cómo se llama su programa? La. Amorosos no pueden ayudar. O ustedes quedan fuera. La. Dimitri. Bandolera, caprichocera. No, no como bandolera. No, explote. De hecho, empieza el programa después del especial de enamorándonos. No, no, no. Empieza el Capi. El programa es genial, yo soy fanático, pero a mí se me van los nombres. No muy fanático porque no te sabes el nombre, Dimitri. Piensa. La resolera. No. Mira, te voy a dar una ligera pista. El sol quema, pero eso quema más. Creo que lo vas a confundir. Creo que sí. La resolana. Exactamente, Dimitri, muy bien. Dimitri, número que le corresponde a la línea amarilla de la ciudad de México. Ay, no, Anelisa. Pues bueno, tranquilos, señores, todavía tenemos a dos más, dos sillones más para abrir un juego enamorándonos y que ustedes voten quién se tendrá que ir el día de hoy, pero es un hecho que alguno de nuestros amorosos tendrá que abandonar el programa. Así es, mi querida Anelisa, será la primera nominada. Todavía me dice, hola, mi sucia heredia, ¿qué nos tienes? Carmen, te cuento que Oscarín se la quiere aplicar a Giovanni, más bien se la aplicó y le dijo en una historia que hizo en sus redes que iba a fantasear con su flechada en venganza a que Giovanni fantaseó con Yamideth. Mira esto. Yo creo que voy a tener una fantasía con alguien, ¿eh? Pues más adelante vamos a tener la cita de Giovanni a ver qué pasó, Oscarín, te andas metiendo en líos de amigos del Club de los Miércoles. Yo no sé qué va a suceder con ustedes, ¿eh? Solo es una fantasía, no pasa nada. Una fantasía. No pasa nada. Bueno, vamos de regreso en vivo aquí en Enamorándonos. Jorge ya me echó una cara porque el otro día lo vacilamos con que se iba a ir en el sillón, pero ahora sí es en serio, no es juego, Jorge. Así es. Así que pon atención, por favor. Mucha atención. Vamos. País al que pertenecen Escocia e Inglaterra. País al que pertenece Escocia e Inglaterra. Reino Unido. Así es. Venga, pocositos, superhéroe del que es enemigo, el acertijo. Es muy fácil, parte de la Liga de la Justicia. Ay, no me lo sé, no crees. ¿Batman? ¿Quién? Batman, Batman. Batman, muy bien. Órgano, ¿en qué se encuentra el iris y la retina? El ojito. Muy bien. El derby de Kentucky es una famosa carrera estadounidense de autos. No. De caballos. Así es. Karina, resultado de 456 más 204. Son 700. Así que quédense con nosotros. Esto es Enamorándonos. Posiciones. Posiciones, compañeros. Oski, ¿cómo están? Bien. Pues algunos bien y algunos se me quedaron muy pensativos. ¿Quieren portal? Y este portal es para Yamilet. Una liba de cadera en la escalera. Dos libas de cadera en la escalera. Tres libas de cadera en la escalera. Tú la tienes toda, por eso te ves buena. Digo, corazón, que tú te ves bien buena. Digo, mi amor, que tú te ves bien buena. Bien, bien buena, tú te ves bien buena. Bien, bien buena, tú te ves bien buena. Parece una botella de Coca-Cola. Todos los hombres Ahí está Yamilet con su sensual baile en este portal. Y quien viene por ti es Federico. Bienvenido, Federico. Hoy es Federico. Oye, tengo así como un problemita con esta pregunta para ver cómo te va. ¿Cuándo fue tu última relación abierta? ¿Abierta? Sí. Pero primero púntale si las ha tenido. Bueno, ¿alguna vez las has tenido? Ay, seguro sí. Es que yo tuve por ahí una relación abierta y no me pareció nada. Mira, yo solo tuve una relación de cuatro años. Luego de eso terminé en el 2012 y me costó mucho tener relaciones también abiertas así que ya hace cinco, seis años va a ser que estoy soltero. ¿Estás soltero? Sin ninguna novia, nada, nada. Ni hijos, ni nada. No tienes nada. Solterito. Solterísimo, dicen. Solterísimo. ¿Y ahora ustedes qué con esa playera chilero, Giovanni, Oscarín? Es el nuevo estreno. El nuevo modelo de la reunión secreta de los miércoles. ¿El nuevo modelo de los miércoles? ¿Oyes jueves? No, es que ayer la dimos, ayer la dimos en la reunión. Es que ahora es de los jueves. Sí, ahora es de los jueves. Ok, chilero, pregunta. ¿Qué más compadre? Para comenzar, miro como que eres extranjero y que eres de otro país. Argentino. Argentino, soy argentino. Argentino. Para, flaco. A mí me gustan mucho los extranjeros. Mucho, mucho, mucho. A ella le encanta el argentino. ¿Vos irías con ella así a hacerle un asado románticamente y después la chamullar, le das una vueltita, le da un besito en la boca? ¿Así bien, se aproporoso? El besito en la boca si ella no quiere, ¿no? La vamos a respetar. Bien. Primero te quiero decir que te sale muy bien el argentino. Ah, muchas gracias. Muy bien. Es que deseo una argentina. Yamilet, te conviene. Muy bien su respuesta, del respeto. Sí, muy bien. Pamela. Eso me gusta. Oye, yo quiero preguntarte, ¿tú qué prefieres? ¿Las niñas buenas o las malas? Pero recuerda que las malas visitan el cielo cada que quieren, ¿eh? A mí me gustan... A mí me gustan las niñas malas. ¡Chavo! Compadrito, Yamilet es la fantasía de muchos por aquí. Entonces, a mí me gustaría que me la describieras para ver si también se convierte en la mía. ¡Ah, no es cierto! ¡Chavo! Pero sí que la puedas describir, por favor. ¡Era broma! ¡Era broma! Que la describiera para saber cómo es Yamilet. ¡Está cecita, chavo! ¡Por eso dije que era broma! ¿La puedes escribir para mí, por favor? A mí me gusta de Yamilet. Además de que físicamente es muy bonita. Me gusta porque siento que es súper libre y me gustan las mujeres libres. Me gustan las relaciones en base a la confianza. Pero físicamente, ¿cómo es? ¿Quieres saber cómo es? Muy linda. Es la mejor aquí. Por eso vino. A ver, Rosa. Bueno, ya ves que Yamilet... Oye, Rosa. ¿Por qué traes un pastel? Ay, es que hoy es cumpleaños de Carlos Quirarte. Oye, ya es jueves. ¿Tú crees que venga hoy en su cumpleaños porque ya es jueves y quedó de venir desde el lunes? Pues es que espero darle el mejor regalo que es el amor y sí, aquí lo voy a estar esperando. Carlos Quirarte te está esperando Rosa con todo y pastel para festejarte, ¿eh? Pregunta, Rosa. Ok. Ya ves que Yamilet está bien, bien buena y se ve súper bien. ¿Qué harías? ¿Qué reacción tendrías si en la calle le gritaran mi amor, bizcocho, cosita? Siempre, siempre me pasa. Siempre. Sencillita ya, Yamilet. Inexitable. Yo también me gritaría. Me gustaría. Modesta, modesta. Quiero decir que soy muy seguro de mí, entonces no me molestaría que le digan cosas lindas. Sí, le dejaría muy en claro a todos los morros que creen que por decirle cosas a una mujer en la calle van a levantársela. Siempre y cuando sean cosas lindas y sutiles, sí. Si no, no. Entonces, depende de lo que le digan, depende de mi reacción. Pues mira, él seguro y Yamilet también tiene mucha seguridad. Karen. Yami. Karen. Yami se lleva súper bien con Oscarín, así de que bailar en la boda de Bruno y todo. ¿Tendrías algún problema con la amistad que tiene con Oscarín? Lo sé, pero te repito de vuelta que soy muy seguro de mí mismo y no tendría celos. Entonces, ¿cómo le prohibirías la amistad con Oscarín? Es que no, llévatela. Puedo ponerme una nariz de payaso y hacerla rir mucho también. Yo soy un payaso, ¿no? Yo soy un payaso. A ver, vamos a ver qué dicen los especialistas. Nuestro médico sexólogo, Juan Carlos Acosta. Me encanta la actitud de Yamilet, una mujer demasiado segura. No debemos de caer como en la altivez, Yamilet. Creo que sin decir tú absolutamente nada, llamas la atención y provocas muchas cosas. Algo cierto es que esto del amor propio y la seguridad son armas y herramientas muy poderosas para ustedes como mujeres para conseguirse lo que merecen. Desgraciadamente, a veces mujeres tan lindas por fuera, a veces tienen a su lado hombres que no son nada de lo que pueden necesitar. ¡Pasme evidente! Mi querida Yamilet, te quiero decir el día de hoy que esta parte de llamar y que dejas en el tintero, sí querer tener relaciones abiertas, te quiero decir dos cosas muy importantes. Una, tendrías que aprender a controlar tus celos, tu parte de posesión y en realidad aprender a cerrar el ciclo porque todavía sigues atrayendo esa situación que sientes que te traicionaron. Así es que aguas con ello. ¡Óscar! Bueno, Yamilet es como un museo. Es de esos de ver pero no tocar. a ella le encanta que la vean, que todos se les caiga la baba por ella pero ella no no da a probar nada y yo creo que este flechado se va a convertir en uno de sus perritos falderos más. ¡Oye, Oscar! ¿Y tú cómo sabes tanto, eh? porque yo la veo como en los cortes por eso de que dice que no les da a probar ¿por qué sabes? Porque yo la veo en los cortes como se ponen a bailar todos están muriendo ahí de las ganas y en los cortes pues ¿qué tienen? ¡Tres limpas de cadera en la estalera! Tú la tienes tonta por eso te ves buena y con corazón tú te ves bien buena y con corazón tú te ves bien buena bien que tú buena tú te ves bien buena ¡Muchachos! Mami, mami, yo te tengo a decir las cosas tan lindas que tu cuerpo son Mami, mami, yo te tengo a decir de todas maderas yo te quiero es saber de todas maderas yo te quiero es saber de todas maderas yo te quiero es saber Hola ¡Ay! ¡Qué genial! ¡Qué genial! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Yamiles? Pues... Es que es extranjero, Carmen Y a mí me gustan mucho los extranjeros Obviamente tenemos una cita Ok Muy bien, pues tenemos una cita, señores Cita A todos nos da mucho gusto que este flechado Venga con la actitud de querer respetar Las decisiones de Yamilera en la primera cita Señores, nuestro hashtag del día de hoy En la primera cita, yo no ¿Qué no harían en la primera cita? Por lo menos él está pensando en respetar la decisión de Yamilera Así que muy bien, vámonos a una cita Muchachón, tu chamarra porque te va a dar frío Yo tengo frío Otro que tiene frío Adrián, no está haciendo frío Ya me estoy haciendo viejito Y bueno, antes de presentarles la siguiente cita Seguramente a ti no te gusta que te anden haciendo piropos en la calle Bueno, ¿quieres tener una cita con alguno de los amorosos que tenemos aquí solterísimos? Pues entonces no esperes más Corre a nuestra página oficial de Enamorándonos Y ahí te diremos cómo puedes tener esa cita que tanto has deseado y soñado Y Michelle ha soñado con encontrar el amor de su vida No sé si alguien la va a convencer de casarse Pero se da la oportunidad ahora con un guapayazo Con Alfa, vamos a verlo Alfa es atrevido, se... ¿Por qué dice que le estoy tirando la onda cuando llegó tarde? No, 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 no A ver, yo dije, en la comida eres platicador No hoy, otro día Pero ya me estás cayendo mal O sea, me estabas cayendo bien A ver, estoy hablando bien de ti, niño Abre tus ojos Es que en ningún momento te tiré en la onda Es que... Gracias, ya, Daniela Carmen Ya, mejor levantarse este portal Es que no, no, una cosita, una cosita Me gusta ser educado y siempre Hola, buenas tardes, buenos días a todo mundo Pero eso no quiere decir que le tire la onda a todos No, pero tampoco se vale que le digas payasa O sea... No, pero es que en ningún momento le he tirado la onda Siempre, hola, buenas tardes Y mis compañeras... Aquí le dieron que a Payasito es la Popotitos ¿Verdad, Popotitos? Ya te quieren ganar el título Mis compañeras saben que siempre saludo Buenos días, buenas tardes, ¿cómo están? Jamás les ha faltado el respeto o sí Nunca me las he asesinado Hay que ser educado siempre Pues vamos a levantar este portal Sí, ya, por favor Fiorella Este es el momento en que los amorosos se encuentran Tenemos cita ¿Cuántos años tienes? 27 27 27 ¿Crees que pueda ser una mujer suficientemente madura para mí? Obvio que sí Claro Entonces Creo que... No sé ¿Que no sabes? No Creo que no Entonces tenemos bateada, señores Ya eres bate, 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 bateado No te sientas mal, mi querido Frank No tienen que ajustarle a fuerzas nuestras flechadas No, pero a mí se me hace que dijo que no por algo que tiene Susana Heredia A mí Susi Entonces sí, preocúpate Es correcto, Carmen Yo creo que sí porque nos llegaron unas conversaciones de Frank hablando con una chica que supuestamente es su novia Hablan de un teléfono perdido, creo que a ti se te perdió tu teléfono Y ahí ella le dice, de nombre Magali Te amo muchísimo No he podido dejar de pensar en ti A lo que Frank le contesta Sí, mi amor Tranquila Mi cielo Magali ¿Quién es ella? Magali, Magali No, nuestra Magali No, 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 no Ah, bueno Sí, porque Bruno ya se estaba parando No, mi hermano, no, no ¿Entonces quién es Frank? No, no, no Algo está bastante raro ahí O sea, me escribe mucha gente, es cierto Soy entrenador personal Pero no, no, no Eso está bastante raro Pero a todas las chicas que entrenan les hablas así de cariñoso No, 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 para nada, claro que no Y les puedo enseñar las conversaciones que tengo con la gente En ningún momento me refiero O sea, me dirijo así con ellas Yo lo respeto Porque entreno muchas, muchas esposas de amigos ¿Pero eres tú en esta conversación, sí o no? No ¿Estás seguro? Sí, seguro Si te lo demostramos, Frank No sé La verdad No sé qué tengan en contra de mí No sé para qué quieran perjudicarme Pero digo La gente se dedica a eso, ¿no? Al final de cuentas O sea, tantas cosas que sacan Pero digo Si tienen algún fan de perjudicarme Digo, no sé cuál sea su problema Mi Susi, te pido que investigues a fondo por favor Esto para saber si es Frank el de esta conversación Por supuesto, Carmen Muy bien, pues bueno Entonces mientras me llevo a Fiorella Que es una bateada más de este programa, señores Así es, Fiorella y Frank sigue con nosotros buscando el amor Ahí está Tengan cuidado con lo que publican, cómo se expresan con otras personas Porque pueden salir cosas como estas Y aquí no puede estar alguien que tenga pareja Porque entonces no están buscando el amor 6 con 23 minutos Estamos de regreso en vivo aquí en Enamorándonos Vamos por el tercer sillón de la expulsión Así es, esperemos que nuestros amorosos ya estén listos Mitchell, vamos a comenzar contigo Boxeador mexicano del que actualmente se transmite en la televisión Julio César Chávez Muy bien País del que es originario el perro chihuahueño México Muy bien Deporte regulado por la NBA Pase cual En el 2018 en los horóscopos chinos es el año del animal ¿De qué animal? ¿Del perro? Así es ¿Color del sable láser que usa? Star Wars En Star Wars Ajá Mace Wind ¿Azul? No Verde ¿Color del láser? Sí Sí, rojo ¿Cómo? No No, no ¿Rojo? ¿Dijiste? Ajá No, no A ver, color del láser De hecho, de hecho es el único personaje que tiene un color diferente a todos los demás Eh, blanco No Sable láser Ajá Piensa Ah, naranjado No 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 De colores, Geo Dime que no has visto la saga de Star Wars, por Dios No toda No toda Bueno, pero has visto los colores de los hables Blanco Rojo ¿Morado? ¿Morado? Sí Ahí está Venga Cantante que amenizó el medio tiempo del Super Bowl 2018 Ay, este 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 Está muy fácil, mi querido Johnny Este Justin Justin Kimberlé Así es Muy bien Venga, venga Perdóname, chamito Perdóname Te ayudamos ¿Cuántas garras tiene Wolverine en una mano? Tres Correcto Si nos ayudan con chamo, por favor, chicos Nos ayuda chilero, por favor Gracias En el billete de 500 pesos mexicanos aparecen Diego Rivera y... ¿Sor Juan Inés? No. Es Vida Kahlo. Así es. Correcto, bomboncita. Para obtener el color anaranjado, debes mezclar rojo. ¿Sabías? ¿Amarillo? Sí. Amarillo. ¿Sabías la respuesta, Shada? Tres mujeres están nominadas. Tres mujeres sentenciadas, señores. Pues ya tenemos a nuestros tres sentenciados. En este momento vamos a abrir un juego enamorándonos para que ustedes decidan quién de ellas tendrá que abandonar el programa el día de hoy. Anelisa Rocío y se une Shada a esta nominación. La pregunta exacta en Juega enamorándonos, señores, es a quién quieres salvar. ¿Ok? La que tenga menos votos, evidentemente, será la que se vaya del programa el día de hoy. Así es. Ahí se están apapachando unas a las otras, dándose ánimo. Y mientras tanto, mientras ustedes votan, vamos a la cita de Lupita y Carlos en Sinaloense. Sí, llegó un poco tarde y pues ya estamos acá y vamos a ver qué pasa con esta cita. Ok, en la cita me sentí un poquito intimidado. Él me dijo que era stripper y por eso le puse el reto de bailar el Scooby-Doo. Pero pues ya tantito y ya andaba suri, suri, se cansó, no aguantó nada. Yo ni surí, él ya estaba sacando la lengua y le digo que sus clientas se van a dormir si sigue así. Cuando le bailé a Lupita me cansé porque me cohibió y aparte traía la ropa bien apretadita y dije no me dejaba mover. Sí, el Scooby-Doo está más viejo que él y así aguantó. Mañana prometo volverme un poquito más. En esta cita me voy a casa pues con ganas de seguir bailando porque al muchacho se le cansó a medio baile el caballo. ¿Qué tal que me a Lupita no le aguantó el paso, Carlos? ¿Qué energía tiene esta mujer? ¡Lupis! Sí, es que este y aparte Carmen pasaban las muchachonas y yo siempre las volteaba a ver acá atrás. ¿Por qué ando el muchacho? Sí, o sea, me hizo sentir mal el día. ¡Ay, Lupita! No, no. ¿Entonces? Lo siento mucho, ahora sí. Ok, muchas gracias. Gracias. Ya eres bate, bate bateado, ya eres bate bate bate, bate bateado. ¡Eh, bateado! ¿Cuándo llegará el bueno de Lupita? Ya veremos, vamos mi querido Carlitos. Pronto mi Lupis, pronto va a llegar el bueno. Eso. Con 35 minutos ya estamos en nuestra segunda hora de programa. ¿Quieren portal? Sí. Sí. ¿Quién gritó más fuerte? Yo. Pues tú tienes portal, Dimitri. El venado, el venado, que eso no me justifica. El venado, el venado. Que no me bose en el destino. El venado, el venado. Y puro venadeo. Con ese venado recibimos a tu flechada. Y aquí está por ti, Dayana. Hola, Dayana. Ok, bienvenida, Dayana. Hola, Dimitri.